Capítulo 141 El ladrón de Matanzas debe morir. A Roy no le sorprendió demasiado la partida de Julia. Después de todo, ella era una subordinada directa de Samael y tenía que volver a su lado. Extendiendo sus alas para volar, continuó moviéndose en su dirección original. En el proceso, Roy se esforzaba por recordar la trama de sus recuerdos. En su impresión, War, uno de los cuatro jinetes, no se quedó en el mundo humano por mucho tiempo antes de que el consejo calcinado lo convocara y lo encarcelara. Cuando reapareció, ya era 100 años después en el mundo humano, y los humanos ya estaban extintos. Por lo tanto, la batalla entre War y el rey demonio Samael que Julia mencionó anteriormente no sucedería en realidad, y Roy no necesitaba correr demasiado lejos. Sin embargo, había otra situación que preocupaba a Roy. Durante el tiempo en que War fue encarcelado, el rey demonio Samael parecía haber sido sellado. Sí, un rey demonio como Samael también fue sellado. Aunque Roy no podía recordar exactamente quién lo causó, todavía tenía la vaga impresión de que cuando War regresó 100 años después, parecía que el jefe final no era Samael. En otras palabras, en estos 100 años, otro compañero de nivel rey demonio apareció en este mundo y luchó contra Samael. Aunque no pudo matar a Samael, había utilizado otros medios para sellarlo. Por lo tanto, eso no significaba que Roy no tuviera que preocuparse por nada más después de evitar War. Por supuesto, esto debería suceder en los próximos 100 años. El lapso de tiempo era demasiado largo y Roy no sabía cuándo sucedería. Era inútil pensar demasiado en eso ahora. Después de volar durante unas dos horas, Roy finalmente llegó a su destino. Había visto en el mapa que se trataba de una ciudad costera en Mers. El área de esta ciudad era bastante grande, unos 1200 kilómetros cuadrados, y la población rondaba los 8 millones. Era una de las ciudades más grandes de todo Mers. Cuando Roy llegó a la ciudad y miró hacia abajo, encontró incendios furiosos en muchos lugares de la ciudad y un espeso humo negro saliendo lentamente de los rascacielos. De vez en cuando, se escuchaban disparos y explosiones en la ciudad, y toda la ciudad reverberaba con los aterradores sonidos de las alarmas de ataque aéreo. Por lo que parece, cuando las nubes se derrumbaron, muchos demonios y ángeles habían caído en esta ciudad y luego encendieron una guerra aquí. Sin embargo, este lugar no era el campo de batalla principal después de todo, y Roy supuso que habría menos ángeles y demonios de alto nivel aquí. Leer en tu novela Ligeracom. Volando hacia el centro de la ciudad desde arriba, Roy vio el tráfico paralizado y la gente escapando. Muchos soldados humanos estaban reuniendo su valor para luchar contra los ángeles y demonios. Conducían tanques y vehículos blindados por la ciudad y disparaban constantemente contra ángeles y demonios con estas armas pesadas. Un fuerte ruido vino desde un lado. Roy giró la cabeza hacia la izquierda, solo para ver un helicóptero militar negro y presa del pánico. Detrás de este helicóptero había un enorme murciélago demonio. Siguió haciendo maniobras evasivas, tratando de deshacerse de la persecución del demonio murciélago, pero al final, todo fue en vano. El enorme demonio murciélago se abalanzó sobre la cola del helicóptero desde atrás, agarró el fuselaje con fuerza con sus garras y luego le arrancó la cola. El helicóptero que perdió el equilibrio inmediatamente eligió estrellarse contra un edificio con el demonio murciélago. Pero justo antes del impacto, el demonio murciélago se alejó volando del helicóptero. ¡Bum! Con la fuerte explosión, el helicóptero se convirtió en una gran bola de fuego y la onda expansiva de la explosión rompió el vidrio del edificio. El demonio murciélago que volaba en el aire estalló en una risa ensordecedora. Abrió la boca y escupió unas cuantas bolas de fuego grandes, bombardeando el centro del edificio. Quizás fue porque el ataque del demonio murciélago golpeó los pilares de soporte, pero el edificio en realidad comenzó a inclinarse durante las explosiones. La gente que se refugiaba en el edificio gritaba horrorizada. Salieron del edificio inclinado y cayeron desde decenas de metros al suelo, convirtiéndose en pasta de carne. Algunas personas lograron agarrarse de los soportes con las manos y no se cayeron, pero en el momento en que el edificio se derrumbó, aún no pudieron escapar del destino de la muerte. El suelo tembló cuando el edificio se derrumbó y decenas de miles de toneladas de hormigón armado se estrellaron contra el suelo, creando una enorme cantidad de humo y polvo que ni siquiera la brisa del mar pudo expulsar. Esta masacre probablemente trajo más de mil almas. Pero antes de que el demonio murciélago tuviera tiempo de celebrar, una espada larga dorada le atravesó la espalda. Un ángel con dos alas grandes, sosteniendo un escudo en su mano izquierda y una espada larga en su mano derecha, se lanzó desde el cielo y atravesó el pecho del demonio murciélago. El murciélago demonio gritó y rodó desesperadamente en el aire, tratando de deshacerse del ángel guerrero. Pero el ángel guerrero agarró la espada larga con firmeza y se inclinó hacia la espalda del demonio murciélago. El ángel y el demonio cayeron juntos al suelo y reanudaron la batalla. Cuando la batalla llegó a su fin, y el demonio murciélago estaba a punto de matar al ángel, un gran proyectil voló repentinamente y golpeó al demonio murciélago. La inmensa fuerza rompió el enorme cuerpo del demonio murciélago en el aire. La boca de un tanque emitía humo. El ángel guerrero trepó y trató de levantar su espada larga mientras jadeaba, pero una densa ráfaga de balas lo golpeó, creando chispas por toda su armadura, haciendo que todo su cuerpo temblara. Decenas de soldados humanos que seguían al tanque, comenzaron a dispararle al ángel con ametralladoras pesadas. El ángel atacado estaba furioso. Cogió su espada larga y su escudo sin decir una palabra y corrió hacia adelante bajo la lluvia de balas. Él barrió a estos soldados humanos y luego dividió el tanque por la mitad con un golpe de su espada. En la distancia, el demonio murciélago que fue enviado volando por el proyectil del tanque se puso de pie. Sacudió la cabeza, sintiéndose un poco mareado, pero después de ver al ángel guerrero, lanzó un extraño grito y corrió hacia adelante. Escenas similares sucedían en toda la ciudad. Aquí, humanos, ángeles y demonios, estas tres partes ya habían matado hasta que sus ojos se pusieron rojos y fue imposible detenerlos. Bajo la atenta mirada de los ojos del demonio, Roy pudo ver la luz de las almas flotando en toda la ciudad. La mayoría de las almas flotaban sobre el suelo, pero un pequeño número flotaba lentamente en el aire. Algunos ángeles estaban recolectando estas almas flotando en el aire, mientras que la mayoría de las almas en el suelo estaban en manos de demonios. Sin embargo, simplemente había demasiadas almas, y los demonios y ángeles en combate podrían no ser capaces de llevarse todas las almas. Roy descendió a la parte superior de un edificio y sacó una creación de sistema que había preparado de antemano desde el espacio del sistema. Era una bandera. Además del color oscuro, la marca de Osiris en la bandera que representa a Roy era un poco atractiva. Era un patrón de copo de nieve hexagonal. Atravesó la bandera en el hormigón del edificio y se paró junto a ella mientras vertía poder mágico en ella. Al momento siguiente, la bandera comenzó a ondear y la marca de Osiris en la bandera brilló lentamente. Con la activación de la bandera, las almas esparcidas en un radio de un kilómetro alrededor del edificio comenzaron a juntarse hacia la bandera. Roy llamó a esta bandera la bandera que atrae el alma. Ya había esperado que hubiera una gran cantidad de almas dispersas en esta amarga guerra del fin. Tomaría demasiado tiempo recolectarlos uno por uno, así que Roy hizo esto especialmente. Esta bandera para atraer almas no tenía otros usos especiales. Solo podía atraer almas en un área grande después de ser activado por poder mágico, similar a una versión simplificada y ampliada de la marca de Osiris. Se había deshecho del atributo de teletransportar almas a través de los mundos, pero aumentó el alcance de la atracción. Al final, usó menos de 40 almas para hacerlo, lo cual fue rentable. Un gran número de almas grandes y pequeñas volaron hacia la ubicación de Roy. Probablemente porque eran demasiado rápidas, estas bolas de luz incluso dejaron rastros de luz. Tan pronto como las almas llegaron a Roy, las almacenó inmediatamente en el espacio del sistema. Finalmente, obtuvo 1748 almas. Roy quitó felizmente la bandera de atracción de almas del concreto antes de volar con ella, aterrizar en otro edificio cercano y hacer lo mismo nuevamente. Este método de cosechar almas sin sentido atrajo naturalmente la atención de ángeles y demonios. Esto fue definitivo. Después de que Roy cambió cuatro lugares seguidos, un grupo de demonios ya no pudo soportarlo más. FCK. Trabajamos muy duro para matar a tanta gente abajo, pero nos quitaste el alma antes de que pudiéramos. El ladrón de matanzas debe morir. Como resultado, después de sentir la posición de Roy, un grupo de demonios enojados saltó al edificio en el que estaba y trepó por la superficie del edificio para ir a matarlo. CAPÍTULO 142 DINERO DE PROTECCIÓN. BUM. BUM. Varios demonios treparon por el edificio. Estos demonios no eran livianos en tamaño y peso. Tan pronto como saltaron al edificio, el suelo tembló. En el aire, algunos demonios alados rodeaban el edificio y miraban a Roy con malas intenciones. Un demonio con una boca grande y dientes afilados se arrastró hacia Roy en las cuatro extremidades. Su boca goteaba saliva, y la saliva cayó al suelo e instantáneamente corrolló el suelo hasta que salió humo. Cuando llegó no muy lejos de Roy, se detuvo y rugió confusamente. Despreciable ladrón. Esas, almas, mías. No puedes arrebatar. Los otros demonios detrás de él no dijeron nada pero rodearon débilmente a Roy. Los demonios vieron el fin de la guerra como un carnaval. La gran cantidad de almas en la ciudad los extasió, pero no todos los demonios podían devorar almas inmediatamente después de matar enemigos debido a la interferencia de los ángeles. Siempre habría retrasos por diversas razones. Roy usó la bandera de atracción de almas para recolectar estas almas que los demonios aún tenían que llevarse, por lo que los demonios naturalmente lo vieron con hostilidad, sintiendo que Roy les había arrebatado sus cosas. A lo lejos, algunos ángeles vieron la reunión de demonios en la parte superior del edificio, pero sabiamente decidieron observar. En comparación con los ángeles, la probabilidad de que los demonios se pelearan era naturalmente mayor. Pero enfrentando la reprimenda de estos demonios, Roy de repente extendió sus alas de demonio. Bajo la infusión de poder mágico, las runas demoníacas en sus alas se iluminaron y el al ofear se extendió, cubriendo toda la parte superior del edificio. Agonía de escarcha se clavó en el suelo y floreció un formidable poder de las heladas, lo que provocó que la temperatura circundante cayera en picado en decenas de grados. Roy levantó la cabeza y les mostró los colmillos a los demonios. Si quiero arrebatar, arrebataré. ¿Qué pasa con eso? Subiste a la corte de la muerte y me entregaste tus almas. En este campo de batalla, los demonios de bajo rango no tenían ningún estatus en absoluto. Incluso si las almas que cazaban fueron arrebatadas, no tuvieron el valor de decir nada. Los demonios de alto rango generalmente actuaban como comandantes y trataban con ángeles de alto nivel, y era poco probable que Roy les arrebatara el alma. Por lo tanto, estos demonios que llegaron a causar problemas eran todos demonios de rango medio. Por lo tanto, una vez que Roy liberó su poder, estos demonios se sintieron inmediatamente amenazados. Dejando a un lado el alo ofear de Roy, la supresión que pertenecía a los demonios de alto rango provenientes de Roy se hizo cada vez más clara. Cuando estos demonios sintieron la represión de Roy, no pudieron evitar retroceder unos pasos. Se dieron cuenta de que se habían encontrado con un oponente duro. Este tipo que les había arrebatado el alma resultó ser un demonio en medio de una promoción. Se podría decir que Roy estaba a solo un paso de convertirse en un demonio de alto rango. Después de comprimir la última brisna de poder mágico en su corazón de demonio, se convertiría en un demonio de alto rango en toda regla, pero estos demonios de rango medio que vinieron a encontrar problemas con él aún no habían alcanzado el umbral de promoción. Los demonios del abismo eran una raza que defendía el poder, y el estricto sistema de jerarquía había estado enterrado en sus líneas de sangre durante millones de años. Entonces, cuando Roy liberó su poder, los demonios en el borde más externo dieron un paso atrás y se volvieron para huir. Los demonios alados que daban vueltas en el cielo también volaron silenciosamente. Solo unos pocos demonios de rango medio superior, incluido el demonio que salivaba con ácido, vacilaron. No estaban dispuestos a permitir que Roy arrebatara una gran cantidad de almas. En su opinión, aunque Roy no era alguien con quien meterse, todavía tenía que ascender y todavía era un demonio de rango medio. Quizás si trabajaban juntos, podrían ganar. Leer en tu novela Ligeracom. Al mismo tiempo, estos demonios tenían un fuerte sentimiento de envidia hacia Roy. Tenían muy claro que una vez que se convirtieran en demonios de alto rango, su estado cambiaría. Muchos demonios soñaban con esta promoción, pero aún no podían hacerlo, por lo que sería mentira decir que no tenían envidia cuando descubrieron la situación de Roy. Roy podía adivinar lo que estaban pensando estos demonios por sus expresiones y ojos distorsionados, pero no le importaba lo que pensaban. Ya les había dado la oportunidad. Si no querían irse, podrían quedarse aquí para que él cosechara. Extendió su mano izquierda y de repente la levantó, y un formidable poder mágico brotó de debajo de los pies del demonio salivando. Un pilar de hielo negro afilado se elevó hacia el cielo en menos de medio segundo, perforando el estómago del demonio salivando. Este pilar de hielo negro tenía decenas de metros de altura y colgó al demonio en el aire en un instante. Los otros demonios se alejaron rápidamente cuando el poder mágico de Roy estalló. Pero, inesperadamente, Roy hizo un gesto con la mano y varias lanzas de hielo se materializaron en el aire. Volaron hacia estos demonios para bloquear su ruta de escape. Roar. Al darse cuenta del peligro, todos estos demonios rugieron y usaron su poder mágico para contraatacar. Uno de los demonios abrió la boca y escupió una onda de choque formada por el poder de la oscuridad, mientras que otros dos demonios se encendieron con llamas ardientes y agitaron sus manos en forma de bolas de fuego. Desafortunadamente, su magia no pudo detener ni cancelar las lanzas de hielo de Roy en absoluto. Las lanzas de hielo negro de Roy rompieron su magia y perforaron sus cuerpos. Aunque todavía era un demonio de rango medio, la magia de Roy ahora era completamente diferente a la del pasado. El poder mágico comprimido provocó un cambio cualitativo en la magia. Se podría decir que la magia que lanzó con la misma cantidad de poder mágico ahora era al menos dos veces más poderosa que antes. Esta era la diferencia más esencial entre los demonios de alto rango y los demonios de rango medio. Las lanzas de hielo de Roy atravesaron a los tres demonios al mismo tiempo, pero no atravesaron sus corazones. Aún así, los tres demonios gritaron fuerte. Pero antes de que sus voces se apagaran, Roy apareció detrás de ellos y agitó Frosmourne, cortando instantáneamente las cinturas de los tres demonios con una fuerza poderosa. Salpicaduras de sangre púrpura. Estos demonios habían pagado el precio de su vacilación en este momento. Después de tomar las almas de los tres demonios, Roy miró al demonio atravesado por el pilar de hielo. Aunque el pilar de hielo había perforado un gran agujero en su abdomen, todavía estaba vivo. La vitalidad del demonio era muy fuerte, pero el virus del poder mágico contenido en el pilar de hielo negro estaba devorando rápidamente su poder mágico, dejándolo incapaz de defenderse. No me mates. El demonio le dijo débilmente a Roy. Tú, poderoso yo, dispuesto, me someto. Esta fue una elección que muchos demonios solían hacer cuando se enfrentaban a demonios más fuertes. Sin embargo, esta situación rara vez ocurre entre demonios del mismo rango. Tales palabras demostraron que este demonio, como antes Aranilla, realmente le tenía miedo a Roy. Roy pensó en ello y luego apuntó con su garra a este demonio desde lejos. Usó Sicho Kinesis para romper el pilar de hielo en la parte superior y deteccionar a este demonio. La situación aquí era ligeramente diferente a la del abismo. De vuelta en el abismo, Roy no tenía lugar para usar a Aranilla. Además, no podía confiar en la lealtad de Aranilla, por lo que mató directamente a Aranilla y se llevó sus recuerdos heredados. Sin embargo, este demonio no parecía tener ningún recuerdo heredado digno de la atención de Roy, así que era mejor tratarlo como un cómplice que lo ayudó a recolectar almas. Si lo hubiera sabido antes, no habría matado a los otros tres demonios tan rápido había demasiadas almas aquí, y solo Roy tenía una eficiencia limitada. Puedo dejarte ir y dejar que tu alma patética continúe en tu feo cuerpo. Roy le dijo al demonio que intentaba sacar el pilar de hielo restante de su cuerpo. Pero necesitas firmar un contrato de demonio conmigo. Si, excelencia. Respondió el demonio con una mueca. Tenía dolor. Roy hizo un gesto con la mano y un contrato demoníaco apareció frente a ellos. El contenido del contrato demoníaco era muy simple. Roy dejaría ir a este demonio y no lo mataría, pero como precio, el 20% de las almas que este demonio obtuvo en este mundo pasaría automáticamente por el poder del contrato demoníaco y sería entregado a Roy. Para decirlo sin rodeos, Roy estaba recolectando dinero de protección. Mientras este demonio no fuera asesinado por ángeles u otros enemigos en el futuro, tendría que entregar el 20% de las almas que obtuvo a Roy. Después de ver el contenido del contrato, el demonio firmó su nombre de demonio sin decir una palabra más. Y así, se estableció el contrato. ¿Me voy ahora, excelencia? Preguntó el demonio con cuidado. Roy asintió. Sintiéndose aliviado, el demonio rápidamente cubrió su herida y saltó desde lo alto del edificio. A Roy no le sorprendió que este demonio hubiera firmado un contrato con tanta facilidad. El método de Roy para recolectar dinero de protección no era infrecuente entre los demonios. Muchos demonios de alto rango hicieron esto, y fueron aún más explotadores. De vuelta en el mundo de Héroes of Migatán Magic, Sharon había hecho esto. Además, era más extremo. Todo el botín de guerra le pertenecía, y sólo había distribuido una pequeña porción a los demonios de abajo. Incluso después de firmar un contrato con algunos demonios de alto nivel, Sharon en realidad obtuvo entre el 50 y el 60% del botín. Comparado con eso, el dinero de protección de Roy era sólo del 20%, lo que ya era bastante generoso. Roy no era un verdadero demonio de alto rango todavía, por lo que no podía ordenar a estos demonios que lucharan y cosecharan el botín de guerra para él. Pero podría usar este método para encontrar más demonios para firmar contratos de demonios. Podría considerarse como una forma disfrazada de alcanzar el mismo propósito que el de los demonios de alto rango. En ese momento, no sólo usaría la bandera de atracción de almas para recolectar almas, sino que también tendría un gran grupo de trabajadores contratados debajo de él. La velocidad y la eficiencia de ganar almas definitivamente aumentarían mucho. Capítulo 143 Pereciendo Juntos. Durante los próximos días, Roy siguió recolectando almas en la ciudad. Además de recopilarlos personalmente, Roy desarrolló un lote de líneas descendentes. Todos eran demonios de rango medio superior obligados a firmar contratos después de que Roy los golpeó sin piedad. Había alrededor de 70 de estos demonios, y podían traer a Roy a menos mil almas todos los días. Pero a medida que pasaba el tiempo, el nombre de Demon Osiris se extendió gradualmente. Su apariencia como un demonio helado era muy fácil de identificar, por lo que muchos demonios de rango medio lo evitaban después de reconocerlo y ya no le daban la oportunidad de atacar. Indefenso, Roy sólo pudo detener este método de esclavitud porque descubrió que no sólo los demonios de rango medio lo evitaban, sino que incluso algunos demonios de alto rango en esta ciudad lo notaron. Los demonios de alto rango ciertamente no querían que más demonios compitieran con ellos por almas. Pero notaron que Roy estaba a punto de ascender, por lo que no lo atacaron y mantuvieron cierto grado de moderación. En comparación con los demonios de alto rango, los ángeles no tenían tantas reservas. Por el contrario, mientras Roy apareciera, a menudo sería atacado por una gran cantidad de ángeles en esta área. Parecía que los ángeles no querían que apareciera otro demonio de alto nivel, por lo que todos estaban pensando en formas de matarlo en la cuna. Después de darse cuenta de esta situación, Roy trató de evitar a los ángeles tanto como le fue posible, temiendo encontrarse accidentalmente con ángeles de alto nivel. Después de salir a recolectar almas todos los días, encontró un lugar para concentrarse en comprimir su poder mágico. Aún así, el número de almas que poseía Roy siguió aumentando, de 30 mil a 50 mil y luego a 70 mil. Se acercaba cada vez más a su objetivo de 100 mil almas. Así pasó un mes. Y durante este mes, los humanos de este mundo habían sufrido grandes pérdidas. Tomemos la ciudad en la que estaba Roy, por ejemplo. Una ciudad con millones de personas casi se había convertido en una ciudad fantasma en tan solo un mes. El ejército regular organizado había estado agotado durante mucho tiempo por la guerra con ángeles y demonios. Aunque las poderosas armas tecnológicas de la humanidad representaban una amenaza para los ángeles y los demonios, desafortunadamente, estas poderosas armas generalmente necesitaban un largo período de entrenamiento para dominarlas. Si los soldados que sabían cómo operarlos murieran, los nuevos operadores tardarían mucho en completar el entrenamiento y reponer sus fuerzas. Durante este período, estas armas sólo podían convertirse en decoraciones. Los humanos todavía habían podido usar tanques, helicópteros y aviones de combate para contraatacar al principio. Pero más tarde, sólo pudieron usar armas de fuego comunes para protegerse y contraatacar. Y estas armas de fuego ordinarias representaban una amenaza aún menor para los ángeles y demonios. La ciudad ahora estaba completamente reducida a un campo de batalla donde ángeles y demonios luchaban todos los días. Ya no se podían ver figuras humanas en el suelo y todos los supervivientes se escondían en alcantarillas, refugios antiaéreos subterráneos, etc. Su número también se había reducido a un grado incalculable, y sólo podían vivir como las ratas en la cuneta. A pesar de que se escondían en estos rincones oscuros, los humanos seguían muriendo en grandes cantidades. Todos los días, cuando Roy recolectaba almas con la bandera de atracción de almas, siempre podía recolectar almas sin dueño de algunos rincones. Claramente, estos humanos muertos habían muerto debido a la falta de alimentos y medicinas. Con respecto a esta situación, Roy sólo pudo suspirar. Sabía muy bien que en una guerra de armagedón de este tipo, las ciudades humanas ya no podrían realizar ninguna producción, y sólo había muerte para los sobrevivientes aquí. Por otro lado, los sobrevivientes que se esconden en montañas remotas podrían encontrar una manera de sobrevivir, e incluso podrían construir instalaciones como refugios y obtener alimentos a través de la agricultura con la fuerza de unas pocas personas. Leer en tu novela Ligera Com. Sin embargo, esto simplemente estaba luchando a las puertas de la muerte. Si los humanos fueran incapaces de expulsar a los ángeles y demonios, tarde o temprano, la humanidad eventualmente perecería con el tiempo. Aunque Roy tenía pensamientos humanos y sentía simpatía por los humanos de este mundo, sintiéndose como si hubieran encontrado un desastre inesperado, Roy estaba indefenso con respecto a esta situación. Él era sólo un demonio de rango medio y no podía influir en esta guerra de armagedón en absoluto. Sin embargo, como exhumano, Roy entendía bastante bien la naturaleza humana. A medida que la resistencia de los humanos se hacía cada vez más débil, Roy se volvió cada vez más vigilante. Dejó muy claro que a pesar de que la raza humana es pequeña y débil, absolutamente no debe subestimarse. Sus personalidades eran de dos caras. Se podría decir que tenían el amor y la bondad representados por los ángeles y también la crueldad y la crueldad que representan los demonios. Cuando se dieran cuenta de que su extinción era inminente, definitivamente serían lo suficientemente despiadados como para perecer junto con los ángeles y demonios. Incluso podrían apostar todo y destruir completamente este mundo. Como no pudieron obtenerlo, los ángeles y demonios ni siquiera deberían pensar en ello. Por lo tanto, Roy no estuvo inactivo durante este tiempo. Encontró un lugar y cavó una cueva muy profunda en el 66º día desde que comenzó la guerra del fin, todo sucedió como Roy había esperado. A la medianoche de este día, los humanos utilizaron sus medios finales de represalia. Cientos de misiles intercontinentales aparecieron al mismo tiempo debajo del agua en las profundidades del océano y las bases militares escondidas en las montañas. Estos misiles intercontinentales eran armas mortales con ojivas nucleares. Los misiles eran enormes, y de sus colas salían espesas llamas y humo blanco. Fueron impulsados por la poderosa fuerza a lo alto de la atmósfera. En la noche oscura, estos misiles parecían meteoros al revés, luciendo deslumbrantes y decididos muchos ángeles y demonios descubrieron esta escena. Sabían que estos misiles eran armas humanas, pero no entendían lo que querían decir, pensando que eran como los misiles que los atacaron en el pasado. Por lo tanto, a pesar de intentar interceptar estas armas humanas, descubrieron que no podían interceptar estos misiles en absoluto. Después de caer de la atmósfera, la velocidad de estos misiles intercontinentales alcanzó una asombrosa cantidad de diez veces la velocidad del sonido. Tal velocidad era algo que ni siquiera los ángeles y los demonios podían alcanzar. Esta noche, en las diversas ciudades grandes de este mundo, las principales zonas de batalla de ángeles y demonios dieron la bienvenida a un destello cegador. El cielo de la noche oscura se iluminó por completo. Desde lejos, podías ver nubes en forma de hongo que se elevaban del suelo. Las altas temperaturas intensas y las ondas expansivas barrieron millones de kilómetros cuadrados de la Tierra. Un gran número de ángeles y demonios se convirtieron en cenizas bajo la alta temperatura y las ondas expansivas, y luego ni siquiera quedaron cenizas. No había necesidad de mencionar demonios de rango medio y bajo y ángeles de nivel bajo. Incluso algunos ángeles de alto nivel y demonios de alto nivel murieron en el mar de llamas en este ataque global debido a una protección inadecuada. La ciudad costera en la que estaba Roy también fue alcanzada por una bomba nuclear. Una flota de portaaviones había aparecido antes en esta ciudad costera. Pero esta fortaleza que navegaba por el mar no duró mucho antes de ser hundida por ángeles y demonios. Sólo los submarinos nucleares escondidos en las profundidades del mar lograron escapar de este desastre. Después de todo, la mayoría de los ángeles y demonios estaban activos en la tierra y el cielo, y no podían preocuparse por el fondo del mar. La bomba nuclear que atacó esta ciudad fue lanzada por un submarino nuclear en el fondo del mar a cientos de kilómetros de la costa. En el momento en que la ojiva nuclear aterrizó, Roy sintió una enorme sensación de crisis, por lo que se escondió en la cueva que cagó de antemano y condensó una gruesa capa de hielo negro para una segunda capa de protección. Las llamas calientes incluso excedieron la temperatura de las llamas del abismo, y el suelo y el aire se volvieron abrasadores. Roy se escondió en la cueva y su hielo negro se derretía constantemente, por lo que tuvo que reponerlo incesantemente con poder mágico. Afortunadamente, esta situación no duró mucho. Cuando Roy salió de la cueva con un miedo persistente, vio una tierra quemada comparable al abismo. Los edificios altos habían desaparecido, dejando sólo algunos cimientos y escombros. Las rocas se convirtieron en magma, los árboles en cenizas negras y soplaron vientos abrasadores. En este día, los humanos usaron su fuerza tecnológica para librar una batalla decisiva del día del juicio contra ángeles y demonios. Capítulo 144 Demon Merchant. Las ondas expansivas aún lanzaban humo y polvo espeso a la atmósfera, y el cielo se oscurecía gradualmente. Incluso de noche, la luz de las estrellas y la luna habían desaparecido. Roy sabía que esto se debía a una enorme cantidad de polvo que se acumulaba en la atmósfera. Este polvo permanecería en la atmósfera durante los próximos meses y bloquearía toda la luz del sol. Durante este tiempo, debido a que no había luz solar, las plantas en el suelo se marchitarían y morirían, causando una mayor destrucción del ecosistema. La temperatura de toda la tierra recibiría una gran caída. Quizás cuando cayera la nieve, el polvo de la atmósfera caería lentamente al suelo con la nieve, pero este proceso fue extremadamente lento. Hasta que el sol pudiera brillar de nuevo sobre la tierra, el invierno nuclear continuaría. Roy sostenía la bandera de atracción de almas y continuamente vertía poder mágico en ella mientras deambulaba por la ciudad que se había convertido por completo en ruinas. Dondequiera que fuera, las almas dispersas se sentirían atraídas y volarían hacia él. Estas almas deberían pertenecer a los supervivientes humanos que se escondieron bajo tierra. Podrían haber vivido un poco más, pero debido al ataque nuclear, murieron. Después de todo, sin un búnker sólido, era imposible protegerse contra la radiación nuclear y las altas temperaturas. Roy sabía que muchos ángeles y demonios definitivamente habían muerto en este ataque nuclear. Sin embargo, debido a la naturaleza especial de las almas de los ángeles y los demonios, era imposible obtener estas almas si no eran capturadas en el momento en que fueron expuestas. Los cuerpos de ángeles y demonios podrían haberse reducido a cenizas bajo las altas temperaturas y las ondas expansivas, pero la marca Ouroboros protegió sus almas. Por supuesto, los ángeles y demonios muertos no regresaron al abismo o al cielo, sino que resucitaron en el puesto avanzado del abismo y la ciudad blanca. Los espacios alternos abiertos por reyes demonios o ángeles de alto nivel tenían ciertas características del abismo o del cielo y podían funcionar como centros de resurrección para ángeles y demonios. Solo necesitaban recuperarse por un tiempo para recuperarse de sus heridas, y luego volverían a aparecer en este mundo. Solo fueron expulsados temporalmente y no realmente asesinados, pero los humanos no entendieron esto. La temperatura ya había comenzado a bajar, y Roy sintió que su poder mágico se activaba. Actualmente, comprimir su poder mágico se volvió excepcionalmente suave y rápido, y más que eso, pero Roy descubrió que su cuerpo estaba experimentando algún tipo de agitación especial. Al principio, Roy no entendió lo que estaba pasando, pero luego vio a un demonio de alto rango. Este demonio de alto rango era un demonio tradicional del abismo con piel carmesí. Además de un par de cuernos de demonio curvos en la cabeza, también tenía un cuerno afilado en la frente. Sin embargo, tal vez debido al impacto de la explosión nuclear anterior, la mitad de su cuerpo se quemó y se pudieron ver huesos y carne colgando por todas partes. Incluso sus alas tenían un lado roto. Después de todo, no todos los demonios habían sido preparados como Roy. Pero aún no había muerto y había sido expulsado con heridas tan graves. El poder mágico en su cuerpo estaba vacío, pero bajo su poderosa habilidad de autocuración, las heridas colgantes se retorcían y se curaban gradualmente. Este demonio de alto rango estaba en cuclillas sobre un montón de escombros y jadeaba pesadamente. Cuando apareció Roy, inmediatamente miró a Roy con fiereza. Sin embargo, Roy no tenía la intención de aprovecharse de él y simplemente lo observó desde la distancia. Porque Roy descubrió que mientras las heridas de este demonio de alto rango se curaban gradualmente, parecía haber alguna anomalía. Leer en tu novela Ligeracom. En la mitad quemada de su cuerpo, aparecieron unas extrañas escamas pequeñas mientras sus heridas sanaban. Definitivamente no tenía estas escalas antes. Era obvio cuando los comparaba con el lado más intacto de su cuerpo. Estas escamas eran la anomalía que Roy mencionó. Dondequiera que sanaran las heridas de los demonios de alto rango, estas escamas se extenderían para formar una nueva membrana protectora. No era solo este demonio de alto rango. Cuando Roy continuó deambulando y encontró algunos demonios que también se estaban recuperando de heridas graves, descubrió que esta anomalía aparecía en la mayoría de los demonios. Roy comprendió gradualmente que esto probablemente se debía a la radiación después de la explosión nuclear. Los demonios siempre habían vivido en los duros entornos del abismo. Esto no solo hizo que los demonios fueran más fuertes, sino que también les dio una gran capacidad de adaptación a entornos hostiles y de alto riesgo. Después de todo, aquellos que no fueran adaptables definitivamente no podrían sobrevivir. Ahora que la bomba nuclear había explotado, se podría decir que la radiación en esta ciudad es terriblemente fuerte. Los cuerpos y células de estos demonios gravemente heridos estaban expuestos a esta radiación fatal y, si no evolucionaban, morirían. Por lo tanto, sus cuerpos sufrieron espontáneamente mutaciones y evolución para ayudarlos a resistir esta radiación fatal. La agitación en las celdas de Roy probablemente también se debió a esto. Había usado el virus T en el pasado y sus células eran casi perfectas. En otras palabras, tenía una mejor capacidad para adaptarse y evolucionar. Ahora que caminaba por la ciudad, la contaminación por radiación que recibió fue muy fuerte. Bajo la estimulación del entorno externo, el cuerpo de Roy estaba experimentando cambios. La habilidad evolutiva de los demonios correspondía a la cita, lo que no nos mata solo nos hace más fuertes. Por otro lado, los ángeles estaban al borde de la muerte. Roy descubrió algunos soldados ángel sobrevivientes en las ruinas, pero después de una cuidadosa observación, descubrió que no había un fenómeno de adaptación correspondiente en estos ángeles. Bajo la intensa radiación, estos ángeles soldados parecían extremadamente débiles, e incluso si sus cuerpos no estaban quemados, aparecieron grandes áreas de supuración. Cuando los ángeles vieron que un demonio los había descubierto, a pesar de querer resistir, encontraron que ni siquiera podían sostener sus armas. Cuando explotó la bomba nuclear, no solo agotaron su poder mágico sino también su fuerza física. Simplemente vendrá la justicia. Tú no tendrás éxito. Cuando Roy encontró un ángel de cuatro alas, tampoco pudo luchar. Él era un capitán y había llevado a otros soldados ángeles a luchar contra los demonios antes, pero ahora, solo podía mirar a Roy enojado y decir este eslogan. Antes de que Roy pudiera decir algo, una voz vino de repente detrás de él. Ah. Qué juramento tan débil. ¿No es así? Roy se sorprendió. Se dio la vuelta y descubrió que detrás de él había un demonio flotando en el aire. Este demonio era delgado y tenía un par de cuernos de demonio en la cabeza, pero tenía una cara parecida a una calavera. Sus afiladas garras negras se entrelazaron y se frotaron entre sí. Roy no sabía si era una ilusión o no, pero cuando volvió a mirarlo, su rostro de calavera reveló una sonrisa humilde y halagadora. Sin embargo, claramente tenía poderosas fluctuaciones de poder mágico y no perdió ante otros demonios de alto rango en absoluto. ¿Estás por qué estás detrás de mí? Preguntó Roy, mirándolo con cautela. Ajá, no te pongas nervioso. El demonio extendió las manos. Mi nombre es Bulgrim, un demonio de la grieta. HMM. Roy lo evaluó cuidadosamente y finalmente recordó que este demonio parecía ser el comerciante demoníaco que había comerciado con los cuatro jinetes del apocalipsis. De verdad apareció aquí. Sin embargo, lo que Roy no esperaba era que Bulgrim fuera un demonio de la grieta. Al igual que los demonios de las heladas, los demonios de la grieta también eran una rara raza de demonios en el abismo. Los demonios de la grieta tenían una habilidad especial. Podían viajar entre los huecos del espacio, pasando libremente a través de los huecos del espacio para ir y venir a varios espacios. Debido a esta habilidad espacial especial, aunque los demonios de la grieta eran raros, eran muy famosos en el abismo. Al escuchar esto, Roy entendió por qué podía aparecer silenciosamente detrás de él. ¿Qué quieres hacer? Roy miró primero a Bulgrim, luego al ángel de cuatro alas que sostenía. De repente reaccionó. ¿Quieres el alma de este ángel? Por supuesto. Bulgrim se frotó las garras con expresión codiciosa. Pero no lo malinterpretes. No quiero arrebatártela. Sé el nombre de Demonos Iris. Solo quiero hacer un trato contigo. Capítulo 145 Ángeles artificiales. Lo que Roy no sabía era que antes de encontrar a este ángel comandante de cuatro alas, Bulgrim había estado esperando a su lado durante mucho tiempo. Estaba esperando que este ángel comandante muriera. No se pudo evitar. Aunque Bulgrim era un demonio de alto rango, no parecía gustarle la lucha. O más bien, simplemente no era bueno peleando. Cuando descubrió al ángel comandante gravemente herido aquí, no lo remató de inmediato y se llevó su alma, sino que eligió la opción más segura y esperó a que muriera. Además, había esperado muy lejos. Era extremadamente tímido y cauteloso. Sin embargo, Bulgrim no esperaba que Roy se acercara e inmediatamente descubriera a este ángel comandante enterrado entre los escombros y lo desenterraría. Bulgrim sintió que estaba a punto de fallar en el punto del éxito, pero absolutamente no saldría y competiría con Roy por la propiedad del alma del ángel comandante. Entonces, después de pensarlo, decidió hacer su profesión habitual y apareció detrás de Roy, con la intención de hacer un trato con él. Al escuchar esto, Roy comprendió de inmediato, así que apretó su agarre y le rompió el cuello al ángel comandante. Luego agarró el alma dorada que flotaba fuera del cuerpo del ángel comandante y la estiró frente a Bulgrim. ¿Es esto lo que quieres intercambiar conmigo? ¡Aja! El alma santa de un ángel de dominio de cuatro alas. Bulgrim miró el alma con avidez. Extendió su garra, queriendo tomarla, pero Roy de repente retiró su mano, haciéndolo agarrar nada. Esta alma de ángel dorado era un alma santa de clase media en la pantalla del sistema. Era diferente de las almas de los ángeles soldados de bajo nivel, por lo que Roy también se dio cuenta de que esta alma podría ser relativamente preciosa. ¿Cómo podía dejar que Bulgrim lo consiguiera tan fácilmente? Al mirar los ojos burlones de Roy, Bulgrim fingió toser para ocultar su vergüenza. Luego señaló el cadáver del ángel comandante. Y el núcleo del ángel. Yo también quiero el núcleo de ángel. Roy lo miró sin decir una palabra. Extendió la mano y sus afiladas garras atravesaron el abdomen del ángel. De su abdomen, sacó un pequeño objeto parecido a un cristal que tenía muchos personajes de ángeles densos en su superficie. Este era el núcleo del ángel. Por los recuerdos heredados de Aranilla, Roy sabía que algunos ángeles tenían tales cosas, pero incluso en los recuerdos heredados, no se mencionaba para qué eran los núcleos. Por lo tanto, Roy solo se había llevado las almas de los ángeles que había matado antes, pero no tocó los núcleos de los ángeles en sus cadáveres. ¿Sabes para qué es esto? Roy le preguntó a Bulgrin. Por supuesto. Bulgrin se frotó las manos. Soy un demonio de la grieta. Gracias a mi habilidad espacial, conozco muchos secretos. Entonces explícamelo. Roy comenzó a arrojar el núcleo del ángel en su mano. Leer en tu novela ligera com. Probablemente no sepas que algunos ángeles son creados artificialmente. Los ojos de Bulgrin subían y bajaban con los movimientos del núcleo del ángel, pero explicaba incesantemente. Aunque los ángeles son más fuertes que los demonios, en consecuencia, su tasa de natalidad es muy baja. Hay muy pocos ángeles originales que realmente puedan nacer de los huevos de los ángeles. Por lo tanto, además de forjar armas y armaduras, E. Avens Foundry se ha dedicado a investigar ángeles artificiales para que Aven ya no tenga la desventaja numérica en la guerra con los demonios. Oh. Roy estaba aturdido mientras miraba el núcleo del ángel en su mano. Entonces, ¿aquellos con núcleos de ángeles son todos ángeles artificiales? Así es. Bulgrin asintió. Primero cultivan un embrión de ángel y luego lo implantan con un núcleo de ángel para llevar un alma. Luego transforman un alma noble reunida en un alma santa bajo el efecto del poder santo y luego la colocan en el núcleo del ángel. Y así nace un ángel artificial con poder y recuerdos propios. Este es un método para producir ángeles en masa. Si no fuera por el bajo número de almas nobles y la incapacidad de crear demasiados ángeles artificiales, la situación de guerra entre demonios y ángeles podría revertirse. Roy estaba un poco aturdido. No es de extrañar porque siempre sentí que el equipo de los ángeles se veía mucho mejor. Parece que Aven también está desarrollando la capacidad de investigación científica. No sólo eso, sino que incluso tiene ángeles artificiales. Pero este tipo de tecnología debería inclinarse más hacia el lado del misticismo, ¿verdad? Después de todo, este núcleo de ángel se parece más a una especie de elemento alquímico. ¿De qué sirve este núcleo de ángel? ¿Se usa para hacer ángeles caídos? Preguntó Roy. No no. Es imposible que los ángeles artificiales se conviertan en ángeles caídos. Bullgrin negó con la cabeza. Sólo los ángeles originales, que nacen naturalmente, pueden transformarse en ángeles caídos. Las almas contienen la fuerza impulsora de todas las cosas. Sólo un cuerpo sin alma es simplemente una marioneta. Sólo con un cuerpo y un alma se puede formar la conciencia y la voluntad y convertirse en una vida verdadera. Entonces, de hecho, este núcleo de ángel es sólo un recipiente que se usa para almacenar y contener un alma. Después de perder el alma, este recipiente ya no tiene ningún uso. El único valor que queda es la investigación HMM, quizás también pueda usarse como algún tipo de material decente para la alquimia. Roy pensó detenidamente y sintió que Bullgrin no debería estar mintiendo, pero también debería estar ocultando algunas cosas, como la preciosidad de este núcleo de ángel. Roy le sonrió a Bullgrin y se rió. ¿Es eso así? Ya que es inútil, me lo quedaré para jugar. Debería ser bueno hacer algunos accesorios o algo, ¿verdad? Un Bullgrin se sintió incómodo de inmediato cuando escuchó las palabras de Roy. No esperaba que sus esfuerzos por menospreciar este núcleo de ángel terminaran con él ahogándose con las palabras de Roy. Sí, los núcleos de ángeles no eran muy útiles, pero eso se refería a los núcleos de soldados de ángeles artificiales de bajo nivel. El núcleo de ángel que Roy obtuvo fue de un ángel de dominio de cuatro alas. No fue fácil para un ángel artificial ascender al nivel de cuatro alas. Esto significaba que este ángel de cuatro alas podría ser de un grupo temprano de ángeles artificiales y había estado vivo durante mucho tiempo sin haber sido expulsado de regreso al cielo debido a la muerte, lo que habría llevado a cambios de cuerpo. Así, el valor de investigación de este núcleo de ángel naturalmente aumentaría considerablemente, lejos de lo que un núcleo de ángel ordinario podría compararse con. Todo bien. Bullgrim se dio cuenta de que había entrado en un pozo y sólo podía extender las manos. Admito que este núcleo de ángel es muy precioso, entonces, ¿qué precio tengo que pagar para obtenerlo? ¿Qué tienes? Roy preguntó con anticipación. Sabía muy bien que este demonio especulador frente a él tenía muchas cosas buenas en sus manos. Con la capacidad espacial de viajar libremente, podía llegar a lugares que muchos demonios no podían alcanzar y recolectar algunas cosas relativamente especiales. Además, este tipo no tenía ningún punto de vista. Podía comerciar con cualquiera, incluso los cuatro jinetes del apocalipsis o los ángeles. Roy no había pensado en encontrarse con este tipo antes, pero como lo había encontrado, no podía dejarlo ir. Incluso sin el alma y el núcleo del ángel de cuatro alas, planeaba comerciar con Bullgrim una vez. Después de todo, Bullgrim todavía aceptaba las almas como moneda, y en las transacciones pasadas, podría haber acumulado una gran cantidad de almas. Sin embargo, Bullgrim no mencionó el uso de almas para comerciar con Roy al principio. En cambio, agitó las manos suavemente y le presentó un artículo a Roy. Estás en medio de una promoción ahora y tu cuerpo parece estar mutando. Creo que puedes usar esto. Roy miró hacia abajo, solo para descubrir que lo que estaba mostrando Bullgrim era una cantimplora. ¿Estás seguro de que no sacaste lo incorrecto? Roy preguntó mientras lo miraba. Por supuesto que está bien. Esto es algo que robé ante las narices del ángel de la muerte, Azrael. Bullgrim dijo con orgullo. Esto es agua de pozo del pozo de las almas. Roy lo miró dubitativo. Muy bien, supongamos que lo que dijiste es verdad. ¿De qué sirve esta cosa? Ja, esto tiene muchos usos. Bullgrim agitó las manos e hizo un gesto. Pero su mayor utilidad es purificar y fortalecer tu alma. Capítulo 146 Encantamiento. Con la explicación de Bullgrim, Roy finalmente entendió lo que quería decir. Según la descripción de Bullgrim, este llamado pozo de las almas era un lugar que el cielo usaba para purificar y condensar las almas. Mezcló una gran cantidad de almas ordinarias en el agua del pozo para poder producir artificialmente almas nobles. Después de todo, era demasiado poco y demasiado lento obtener almas nobles de los humanos solo. Desde este punto de vista, la función de transmutación del cubo horádrico que Roy creó no fue una coincidencia. De hecho, se podían sintetizar almas de clase alta de alta calidad, pero el cubo horádrico era simplemente un artefacto divino para el cielo en términos de eficiencia. Se saltó por completo el largo proceso de separación y fusión y pudo producir directamente el producto final. Debido a que el pozo de las almas tuvo tal efecto, la función del agua del pozo fue muy clara. En el proceso de promoción continua, los demonios consumieron una gran cantidad de almas para obtener poder mágico, por lo que sus almas se verían afectadas gradualmente con el tiempo. Este efecto sería más obvio al ascender a demonio de alto rango. Haría que las almas de demonios de alto rango se convirtieran en las almas malvadas correspondientes a las almas santas. Tome nota, fue malvado y no caído. Este tipo de alma era un nivel más alto que un alma caída, y este proceso fue la sublimación del alma. Si usaba el agua del pozo del pozo de las almas durante su ascenso a demonio de alto rango, haría que su alma fuera más sólida y tenaz durante la sublimación. Los beneficios fueron obvios. Cuanto más fuerte era el alma, más difícil era para los demonios ser heridos por la magia espiritual. Incluso si un enemigo poderoso los matara y los expulsara, sufrirían menos daño en sus almas después de regresar a través de una puerta del abismo. Además, las almas y los cuerpos eran complementarios. La fuerza del cuerpo fortalecería el alma, y lo mismo ocurría a la inversa. Cuanto más fuerte es el alma, más fuerte es el cuerpo. En este momento, el cuerpo de Roy estaba experimentando cambios desconocidos debido a la radiación. Si tomara el agua del pozo del pozo de las almas en este momento, su cuerpo mutaría en una mejor dirección. Después de enterarse de la utilidad del agua de pozo, Roy se emocionó mucho y negoció con Bulgrin. Después de que prometió ayudar a Roy a fortalecer Frostmourne además del agua del pozo, los dos demonios llegaron a un acuerdo con éxito. Por supuesto, Roy no era tonto y no le creería fácilmente a otro demonio, así que cuando recibió la cantimplora del agua del pozo, la colocó especialmente en el espacio del sistema para comprobar sus atributos. Roy se sintió completamente aliviado cuando descubrió que lo que dijo Bulgrin era cierto, y que los atributos mostrados por el sistema tenían el término fortalece el alma. Aunque Roy también podía crear elementos que pudieran afectar a las almas a través del sistema, dado que el efecto era el mismo, Roy no necesitaba desperdiciar almas para crearlos. Después de revisar el agua del pozo, Roy sacó agonía de escarcha y se la entregó a Warglin. Sosteniendo Frostmourne, Bulgrin estaba un poco encaprichado mientras lo miraba con placer. Había que decir que la aparición de Frostmourne era de hecho una obra maestra. Cualquiera que viera esta espada se sentiría atraído involuntariamente por eso. Aunque Bulgrin no podía ver los atributos de la espada, podía sentir el poder sobre ella. Aunque no era bueno peleando, era un auténtico maestro del encantamiento y la alquimia, así que lo primero que dijo fue. Esta es una espada de maldición llena de poder oscuro. Leer en tu novela Ligeracom. Después de pensarlo, le dijo a Roy. Inicialmente, quería agregar un atributo de asesino de ángeles a tu arma, pero ahora siento que esta mejora parece un poco apropiada. ¿Ángeles Layer? Roy preguntó con sorpresa. ¿Qué encanto es este? Es un encantamiento similar a Dragon Slayer. Bulgrin explicó. Entre los encantamientos, a menudo hay algunos que apuntan específicamente a ciertas criaturas. Dragon Slayer es para dragones, Demon Slayer está dirigido a demonios y Ángeles Slayer es naturalmente para ángeles. Este encantamiento permitiría que tu arma infligiera un daño mayor a los ángeles. Es una habilidad bastante buena. Roy dijo en comprensión. ¿No es bueno? Es mejor si esta espada de maldición se especializa en el poder de la maldición. Dijo Bulgrin. En este caso, a medida que lo uses continuamente, el poder oscuro adjunto a la espada se condensará y se desarrollará naturalmente en la dirección de las maldiciones. Con el tiempo, el poder de la espada se hará cada vez más fuerte. No será bueno si los atributos son demasiado complejos. Entonces, ¿cómo planeas fortalecerlo? Roy preguntó directamente sin pensar demasiado. ¿Qué tal le habí? Con este encantamiento, todos los enemigos heridos por esta espada se volverán extremadamente pesados, lo que hará que sus movimientos se vuelvan lentos. Seguro. Roy no era quisquilloso. En cualquier caso, conseguir que Bulgrin lo ayudara a fortalecer agonía de escarcha fue básicamente una ventaja del regateo. Por supuesto que valió la pena. Si Roy creara el mismo este atributo de encantamiento pesado, el consumo de almas aumentaría debido al aumento de los atributos de la espada. Al ver que Roy no se opuso, Bulgrin sacó sus herramientas y comenzó a cumplir con su compromiso. Sus herramientas emergieron del vacío, recordándole a Roy la habilidad especial de Bulgrin, por lo que tuvo algunos pensamientos malvados. Este tipo probablemente ha almacenado todas las cosas buenas que ha recolectado en su espacio a través de su habilidad espacial. Si puedo romper o encontrar el espacio, él esconde cosas y se las arrebata directamente, tal vez pueda hacer una fortuna con eso. Por supuesto, incluso si quisiera, Roy realmente no lo llevó a cabo. La tasa de éxito era demasiado baja y era innecesaria e incluso si realmente funcionara, probablemente tendría que pagar mucho. Mientras Roy estaba perdido en sus pensamientos, Bulgrin gradualmente se puso nervioso. Cuando comenzó a encantar Frostmourne, de repente se dio cuenta de que necesitaba muchos más materiales y poder mágico de lo que había imaginado. No había nada que hacer al respecto. Después de todo, Roy había creado Frostmourne a través del sistema, y hubo un efecto incremental al mejorar. Ahora que se lo entregó a Bulgrin para que lo fortaleciera, el efecto incremental no desaparecería. La maldición pesada fue solo un encantamiento relativamente simple, pero cuando se trataba de la espada de Roy, el consumo de materiales aumentó varias veces. Esto era similar a usar una gran cantidad de materiales para sustituir el uso de almas. Bulgrin no solo estaba nervioso, sino que su corazón le dolía hasta la muerte. Sabía que había sido engañado por la extraña espada de maldición de Roy. El poder de la maldición oscura originalmente adjunto a esta espada en realidad estaba muy condensado, lo que hacía que tuviera un efecto repulsivo natural sobre la maldición recién agregada. Para agregarlo con fuerza, tuvo que pagar un precio mayor. Sin embargo, Bulgrin no pudo hacer nada al respecto. Era parte del trato. Aunque era un beneficiario, todavía encontraría la manera de llevarlo a cabo ya que habían llegado a un acuerdo. Por lo tanto, solo pudo soportar el dolor y continuar fortaleciendo la espada. Cuando finalmente terminó, Bulgrin le entregó la espada a Roy y gritó. Es una pérdida. Una gran pérdida. Maldición. No debería haber aceptado tu condición adicional. Roy miró el atributo adicional y había en la espada y se sintió muy satisfecho. Esto equivalía a salvar al menos una o dos mil almas. ¿Cómo podría no estar satisfecho? Entonces Roy le arrojó el núcleo del ángel y el alma santa de clase media a Warglin. El trato está hecho. Puedes buscarme si necesitas algo la próxima vez. El mayor hambre de Roy era en realidad la capacidad espacial de Bulgrin. Si recordaba correctamente, Bulgrin tenía un tipo de canal espacial llamado agujero de la serpiente. Parecía haber sido abierto por él usando su habilidad como demonio de la grieta, y podía prestárselo a otros para que lo usaran. Usando este serpentole, cualquiera podría ignorar los factores geográficos y cruzar miles de kilómetros en un abrir y cerrar de ojos para llegar a otro lugar. Roy no sabía cuántos materiales había consumido Bulgrin, pero parecía estar sufriendo mucho y dijo enojado. Un trato con pérdidas es suficiente. No quiero hacer más. Con eso, su cuerpo desapareció repentinamente, dejando esa frase como se fue. Roy no estaba enojado. Abrió la cantimplora que contenía el agua del pozo y descubrió que era azul y estaba llena de un olor seductor. Lo volvió a enchufar y planeó encontrar un lugar para usar el agua del pozo sin molestias. Si no sucedía nada inesperado, cuando usara el agua del pozo, sería hora de que se abriera paso hacia un demonio de alto rango. Capítulo 147 Lograr un demonio de alto rango. El poder mágico condensado y concentrado fluía y se retraía de forma continua y rápida a través de los nodos de poder mágico en su cuerpo. Roy estaba ahora en un parque de la ciudad, pero el paisaje originalmente hermoso de este parque se había ido. Solo había una gruesa capa de cenizas negras en el suelo, que estaba formada por plantas carbonizadas que el viento había llevado aquí. Además de las cenizas negras, el lago original en el parque ahora era solo un gran pozo con forma de cuenca. Roy estaba ahora sentado en el fondo de este gran pozo. Estaba en cuclillas en el suelo, su larga cola detrás de él, su par de alas de demonio retraídas detrás de él. Todo su cuerpo permaneció inmóvil mientras se concentraba en comprimir la última pizca de poder mágico que le quedaba. Cada vez que comprimía el poder mágico, el corazón demoníaco de Roy latía muy rápido. Y esta vez, tal vez fue por el terreno, el sonido de su corazón latiendo fue más fuerte de lo habitual. Roy podía escuchar los golpes que hacían eco en todo el pozo en el fondo del lago. Su poder mágico se extendió e inmediatamente retrocedió. Cada vez que repetía este proceso, Roy podía sentir que su poder mágico se condensaba un poco. Durante este período de tiempo, Roy había estado repitiendo constantemente este proceso, y su poder mágico se había condensado cada vez más. Después de unas tres horas, el cuerpo de Roy se movió de repente. Extendió la mano, sacó la cantimplora de agua de pozo del pozo de las almas del espacio del sistema y luego levantó la cabeza para beberla. El líquido azul brillante se deslizó por su garganta y Roy tiró la cantimplora a un lado antes de completar su compresión de poder mágico final. Después de comprimir por completo todo su poder mágico, el cuerpo de Roy comenzó a cambiar al momento siguiente, como si algún tipo de señal se hubiera extendido por todo su cuerpo. Primero fue su corazón de demonio. Roy podía sentir que algunas cosas parecían crecer en su corazón. Estas cosas le dieron la sensación de que eran hilos extremadamente duros que se entrelazaban y se entrelazaban entre sí, rodeando y protegiendo completamente su corazón como una red. Con la formación de esta protección, Roy pudo sentir claramente que su corazón parecía haberse vuelto más fuerte y más poderoso. El cambio en su corazón fue sólo el primer paso. Los siguientes cambios estaban por todas partes. Los músculos de Roy comenzaron a expandirse por todas partes, su peso aumentaba rápidamente y sus huesos crujían a medida que crecía. Estos cambios fueron muy similares a cuando ascendió a demonio de rango medio. Parecía que el cuerpo de los demonios cambiaría más o menos cada vez que ascendieran. Roy extendió las manos y descubrió que sus dedos se habían vuelto un poco más largos y sus uñas se habían vuelto más duras y largas. Creció más alto y su cuerpo se hizo más grande. Incluso la cola detrás de él se había vuelto mucho más gruesa, y algunos picos afilados adicionales habían crecido cerca del final. Estos cambios habían ocurrido en poco tiempo, por lo que la piel de Roy ahora estaba lacerada y ensangrentada. Leer en tu novela Ligeracom. Al mismo tiempo, sintió una extraña sensación en el homóplato de su espalda. Le picaba mucho y tenía dos bultos en la espalda, como si algo estuviera a punto de atravesar su carne. Roy apretó los dientes y lo soportó al principio, pero después, ya no pudo soportarlo y no pudo evitar rugir fuerte. Con su rugido, un par de alas de demonio cubiertas de sangre y moco se extendieron desde la espalda de Roy. FCK. ¿Por qué volvieron a crecer un par de alas? Roy ignoró el dolor y se volvió para mirar hacia atrás con sorpresa. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que estas alas de demonio recién nacidas deberían ser las alas que crecían normalmente. Eran los símbolos de su línea de sangre de demonios helados promoviendo a demonios de alto rango, y su par anterior de alas de demonio no eran más que su modificación a través del sistema. A medida que la sangre y el moco se evaporaban en el aire caliente, las alas de demonio recién nacidas de Roy se volvieron mucho más secas y limpias. Roy trató de batirlos y descubrió que las nuevas alas eran muy poderosas. No sólo eso, sino que después de un tiempo, Roy descubrió que el aire alrededor del par de alas de demonio recién nacido comenzó a formar un aura blanca y fría y se volvió más denso. Y el par original de alas de demonio comenzó a emitir niebla negra. Los nuevos eran un par de alas heladas. Y el par original se convirtió en alas oscuras. Este cambio era algo que Roy no había esperado antes. Actualmente tenía dos poderes elementales, uno era el poder de la escarcha y el otro era el poder de la oscuridad. Pero en el poder mágico de su cuerpo, estos dos poderes se fusionaron. Inesperadamente, cuando avanzó a demonio de alto rango, aparecieron por separado en los dos pares de alas de demonio. De esta manera, Roy se convirtió en un demonio de cuatro alas. Los cambios aún no habían terminado. Pero esta vez, fueron sus cuernos de demonio. Roy pudo escuchar el sonido de los cuernos de demonio creciendo en su frente. Su par de cuernos de demonio parecían haber sido arrancados por manos invisibles, creciendo constantemente y volviéndose más gruesos, convirtiéndose en una enorme forma de U que se elevaba hacia el cielo. Después de crecer de nuevo, los cuernos de demonio de Roy se habían alargado a más de 60 centímetros, y el color de los cuernos de demonio se volvió negro como boca de lobo. En breve. Enorme. Grueso. Negro. Difícil. Similar a las alas, la forma y el tamaño de los cuernos de los demonios también eran símbolos del poder de los demonios. Cuanto más gruesos y duros eran los cuernos del demonio, más alto era el rango del demonio y más fuertes eran. Al mismo tiempo, la presión que apareció vagamente durante su proceso de promoción antes brotó del cuerpo de Roy, aparentemente sustancial. Todo el proceso de cambios duró mucho tiempo, y este rápido crecimiento definitivamente causó un dolor extremadamente intenso. Cuando finalmente se detuvo, el cuerpo de Roy estaba cubierto de sangre seca y grumos de moco. Estaba jadeando pesadamente, y toda su cara aún no se había recuperado de la expresión distorsionada. Estiró su garra, se secó la cara y agarró un montón de pequeños grumos de sangre. Era la sangre que emanaba de su piel cuando le crecían los cuernos de demonio. Después de descubrir esto, Roy tuvo que limpiarse unas cuantas veces más, pero descubrió que su visión todavía estaba un poco borrosa. Roy recogió una piedra del suelo y pudo ver una extraña luz emitida por ella. Fueron estos rayos de luz los que le hicieron sentir que su visión era borrosa. ¿Qué está pasando? Roy estaba un poco aturdido. Miró a su alrededor y descubrió que todo lo que apareció en su visión tenía luces tan extrañas. Lo que más sorprendió a Roy fue que no sólo podía ver estos rayos de luz, sino que incluso podía sentirlos. Además, este sentimiento estaba en todas direcciones, incluso en lugares que no podía ver, como detrás de él, debajo de sus pies, etc. De ninguna manera. Roy cerró los ojos pero descubrió que aún podía sentir estos objetos y que el rango era muy amplio. No pudo evitar decirse a sí mismo con sorpresa. Desperté a Lucky de observación. Rápidamente abrió la interfaz del sistema y verificó sus atributos. Roy descubrió que la interfaz de atributos del sistema mostraba claramente que su rango se había convertido en un demonio de alto rango. Sus atributos, como fuerza, velocidad, actividad, etc. Habían aumentado bastante. Su aparición en el sistema también se había convertido en un demonio de cuatro alas, y finalmente, encontró dos nuevas habilidades en la columna de habilidades. Percepción de radiación y virus desolado. Tras un examen cuidadoso, Roy se dio cuenta de que estas nuevas habilidades probablemente se debían al agua del pozo del pozo de las almas y a las mutaciones en su cuerpo. Debido a que la ciudad había sufrido un ataque nuclear y Roy había estado expuesto a una intensa radiación, su cuerpo había mutado como los demás demonios supervivientes para adaptarse a este entorno de intensa radiación. Y en ese momento, Roy comenzó su promoción, se abrió paso y bebió agua de pozo del pozo de las almas. Este agua de pozo con poderes especiales no sólo fortaleció su alma sino que también le dio habilidades especiales durante el proceso de mutación. La percepción de radiación era una técnica de detección especial. Todos los objetos del mundo natural transmitirían constantemente calor en forma de ondas y partículas electromagnéticas siempre que su temperatura estuviera por encima del cero absoluto. Esta transmisión de energía se conoció como radiación. Lo que Roy sintió a través de esta habilidad fue la radiación que emanaba de los objetos. A través de esta radiación, Roy pudo discernir claramente el tamaño, la temperatura, etcétera. De los objetos. Ahora que acababa de obtener esta habilidad, Roy todavía no estaba acostumbrado a ella, por lo que todo lo que vio fue relativamente borroso. Sin embargo, una vez que pudiera controlarlo con precisión, sería mucho mejor. Con esta habilidad, Roy podría detectar y sentir todas las cosas y objetos dentro de su rango de percepción, y no habría ningún lugar donde esconderse. La habilidad del virus desolado fue aún más especial. Según la explicación del sistema, fue porque una parte del Magic Power Virus en el cuerpo de Roy había mutado después de haber sido expuesto a la radiación. Originalmente, el Magic Power Virus sólo podía absorber poder mágico, pero después de esta mutación, esta parte del virus en realidad tenía una fuerte energía de radiación. En otras palabras, mientras Roy congelara el suelo, este suelo congelado también tendría un fuerte efecto de radiación. Estar expuesto a esta fuerte radiación causaría un daño fatal a las criaturas vivientes. Este era el significado de desolado, el tipo donde nada puede crecer. Por supuesto, esta fuerte radiación no fue permanente. Una vez que se agotara la energía de radiación del virus desolado en la escarcha, el virus moriría. Después de todo, no pudo sobrevivir mucho tiempo después de dejar el cuerpo de Roy. Después de descubrir estas situaciones, Roy se regocijó. En cualquier caso, las habilidades provocadas por estas mutaciones se habían desarrollado en una buena dirección. Se podría decir que su fuerza de combate actual ha alcanzado un nuevo nivel. Roy agitó sus cuatro alas y voló hacia el cielo. Bajo el oscuro cielo nocturno, voló emocionado y estalló su poder mágico libremente. No importa dónde volara, habría dos rastros de blanco y negro en el cielo detrás de él, lo que desencadenó un fenómeno meteorológico a gran escala, causando que nieve negra y carámbanos cayeran del cielo. Los dos poderes elementales de la escarcha y la oscuridad ya eran materiales en su cuerpo. Aunque acababa de ascender a demonio de alto rango, Roy era sin duda uno de los más fuertes. Después de todo, los que tenían trampas eran diferentes. Capítulo 148 Control. Después de volar emocionado por un tiempo, Roy finalmente aterrizó en el suelo. No era de extrañar que estuviera tan emocionado. Tenía muy claro que bajo el estricto sistema de jerarquía del abismo, solo al convertirse en un demonio de alto rango podría obtener realmente la libertad. Sí, convertirse en un demonio de alto rango no solo significaba fuerza sino también libertad, porque solo los demonios de alto rango podían ser considerados como poseedores de autoridad y verdaderamente formar parte de la clase gobernante de los demonios. Al igual que en el mundo humano, la gente quería convertirse en funcionarios de esa autoridad. Aunque existían las jerarquías más altas de señor demonio y rey demonio por encima de demonio de alto rango, era raro ver a estos demonios de alto nivel. Si no fuera por el fin de la guerra en el mundo de Darkseeders, habría sido absolutamente imposible reunir tantos señores demonios, y mucho menos un rey demonio. En otras palabras, cuando Roy fuera a otros mundos en el futuro, es posible que no se encuentre con señores demonios y reyes demonios. Sin estos demonios de nivel superior, nadie podría controlarlo y reprimirlo. Además, incluso los señores de los demonios no necesariamente usaron la fuerza para reprimir a los demonios de alto rango. La mayoría de las veces, los demonios de alto rango acompañaban a los señores demonios, y eran existencias equivalentes a las amas de llaves. Ellos se ocuparon de asuntos triviales para los señores demonios y los sirvieron, por lo que los señores demonios tuvieron que darles el respeto correspondiente. Sin una traición, incluso los señores demonios no podrían ejecutar fácilmente demonios de alto rango. Todo esto fue mencionado en los recuerdos heredados de Aranilla. Se podría decir que después de ascender a demonio de alto rango, tanto su estatus como su autoridad habían mejorado considerablemente. Tome la misión de ejecución de Roy, por ejemplo. Si no fuera un demonio de rango medio sino un demonio de alto rango en ese momento, incluso podría haber optado por rechazarlo. Y si había elegido declinar, entonces Demon Lord Rogeros no podría castigar a Roy por eso. Por lo tanto, Roy finalmente subió al nivel superior de la pirámide demoníaca. Roy aterrizó en una zona residencial de esta ciudad. Quizás fue debido a la densidad de los pisos aquí, pero la onda expansiva de la explosión nuclear no arrasó por completo este lugar. Muchos edificios todavía tenían algunos cimientos y pequeñas estructuras, pero el vidrio de estos edificios se había ido. Roy incluso podía imaginar la espectacular escena en el momento en que la explosión rompió el vidrio en esta área. En esta área residencial, había muchos demonios de bajo nivel acechando en todos los rincones, buscando sobrevivientes humanos y bestias como perros y gatos para obtener sangre y almas. Para estos demonios de bajo nivel que afortunadamente sobrevivieron a la explosión nuclear, este mundo era básicamente ahora su paraíso. Podían encontrar almas esparcidas por todas partes. De hecho, cuando se encontraban con ángeles, incluso podían unirse y matarlos, e incluso podrían obtener las almas de los ángeles. Cuando Roy aterrizó, debido a que no restringió deliberadamente su poder mágico, los demonios de bajo nivel sintieron inmediatamente el poder y la presión que emanaba de él. Ellos gimieron y espontáneamente comenzaron a acercarse a Roy. Cuando llegaron frente a Roy, todos estos demonios de bajo nivel se arrodillaron en el suelo e inclinaron la cabeza. Aquellos con cola extendieron la cola hacia Roy. Aquellos sin cola extendieron sus garras y estiraron sus palmas hacia Roy. Roy ciertamente había visto esta escena antes. De vuelta en el mundo de Héroes of Migtan Magic, los demonios de bajo nivel que Sharon convocó expresaron su obediencia a Sharon de esta manera. Esta postura se parecía a la de un orangután desde este punto de vista, la decisión de Roy de resistir en ese momento fue realmente poco convencional. Estos demonios de bajo nivel eran bastante numerosos. Había demonios de rango bajo y demonios de rango medio, sumando alrededor de mil de ellos en total. Estaba bien para ellos moverse y buscar comida libremente antes cuando no había un demonio de alto rango guiándolos, pero ahora que Roy estaba aquí, tenían que aceptar el liderazgo de Roy incondicionalmente. Esta era la autoridad única de los demonios de alto rango. Desde el momento en que Roy ascendió a demonio de alto rango, había obtenido automáticamente la autoridad de un comandante, y podía ordenar a estos demonios de bajo nivel en cualquier momento para liderarlos en batallas a gran escala. Leer en tu novela Ligera Com. Por supuesto, Roy no necesitaba preocuparse por los demonios de bajo rango. Pero para los demonios de rango medio, si Roy quería liderarlos, tenía que darles los beneficios apropiados. Después de todo, los demonios de rango medio deberían tener su estado correspondiente. Roy se sentó en cuclillas sobre una estatua rota, mirando a los demonios de bajo nivel arrodillados en el suelo, y sintió una sensación de logros imprecedentes. Sabía que mientras diera la orden, estos demonios de bajo nivel lucharían sin miedo por él y saquearían muchas almas por él. Roy miró lentamente a su alrededor a estos demonios de bajo nivel. Estos demonios de bajo rango no se atrevieron a mirarlo en absoluto, y bajaron firmemente la cabeza al suelo. No conocían el temperamento de este demonio de alto rango frente a ellos, por lo que no se atrevieron a hacer nada que pudiera enojarlo. Los demonios de rango medio eran mejores y podían observar a Roy en secreto. Pero cuando Roy miró, rápidamente bajaron la cabeza, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Ahora, las cuatro alas de Roy no solo exudaban un poderoso poder mágico, sino que su cuerpo también era mucho más grande. Medía más de tres metros y tenía músculos bien desarrollados. Junto con su apariencia aún más salvaje y cuernos de demonio, se veía extremadamente amenazador. Por lo tanto, todos los demonios de bajo nivel alrededor estaban esperando en silencio, sin atreverse a hacer un sonido. Ahora después de un rato, Roy finalmente habló. Esta fue la primera vez que habló después de promocionar. Descubrió que su voz se había vuelto mucho más baja, y el poder mágico disperso mezclado con las palabras del demonio aumentó enormemente la sensación de vibración del alma. En el momento en que habló, todos los demonios presentes no pudieron evitar escuchar con atención. Ahora, todos los demonios alados, salgan y vuelen al mar en busca de armas humanas. Roy dio su primera orden. Encuéntralos. Roar. ¿Sí? Su excelencia. Con el rugido simultáneo, los demonios alados inmediatamente batieron sus alas y volaron hacia el mar. Roy también extendió sus alas y voló, siguiéndolos hacia el mar. Antes, Roy había visto rastros de misiles intercontinentales elevándose en el cielo al este de la ciudad en la distancia. Aunque habían estado a cientos de kilómetros de distancia, la fuerte luz de las llamas era demasiado llamativa en el cielo nocturno, por lo que Roy sabía que definitivamente había barcos humanos o submarinos nucleares. Se habían lanzado bombas nucleares en el mar cercano. Después de todo, esta ciudad era grande con millones de personas, y las tropas humanas habían luchado contra ángeles y demonios en la ciudad antes, por lo que era muy probable que hubiera una base militar aquí. Los barcos o submarinos nucleares que lanzaron los misiles intercontinentales podrían haber zarpado de una base secreta en esta ciudad. Habían pasado algunas horas desde la primera ola de ataques nucleares. Aunque los ángeles y los demonios habían sufrido daños, las pérdidas no fueron demasiado graves y muchos ángeles y demonios todavía estaban activos en la ciudad. Era imposible para los humanos no observar esta situación, por lo que era difícil garantizar que no hubiera una segunda ola de ataques nucleares. Los humanos ya estaban luchando con la mentalidad de perecer juntos. Después de la primera ola de ataques nucleares, el daño ambiental era inevitable de todos modos, por lo que era muy posible que lanzaran más bombas nucleares con desesperanza e imprudencia. El poder de las bombas nucleares seguía siendo formidable. Los demonios de alto rango que no estaban preparados y no tenían protección podrían morir en las explosiones. Por supuesto, Roy no quería ser devastado por una bomba nuclear tan pronto como ascendiera a demonio de alto rango, así que después de comandar a estos demonios, su primer pensamiento fue encontrar esas naves humanas o submarinos nucleares. Aunque ahora tenía la habilidad única de percepción de radiación, le era imposible buscar solo en un mar tan vasto. Con la ayuda de tantos demonios de bajo nivel, la búsqueda definitivamente sería mucho más fácil. Numerosos demonios alados volaron hacia el mar. Para sorpresa de Roy, parecía que él no era el único que pensaba en esto. Otros demonios de alto rango también habían pensado en esto. Cuando volaba a la playa, Roy vio una gran cantidad de demonios reunidos en otras direcciones, y detrás de ellos había demonios de alto rango al mando. Estos demonios que se reunieron y vivieron sus áreas de búsqueda tácitamente, cada uno tomando medidas para encontrar rastros de humanos en el mar. Algunos demonios que sabían nadar se lanzaron al mar y buscaron abajo. Después de volar hacia adelante unos 100 kilómetros, Roy vio que incluso el ejército de ángeles había aparecido en el cielo sobre el mar. Parecía que no solo los demonios sino también los ángeles sintieron la amenaza de las armas nucleares humanas y no duraron en enviar tropas a buscar. Cuando los demonios voladores vieron a estos ángeles soldados, muchos de ellos miraron a Roy, que estaba volando en el medio, esperando sus instrucciones. Roy miró hacia adelante y descubrió que había varios ángeles en este ejército que emitían una radiación bastante fuerte, lo que indica que podrían ser poderosos, al mando de ángeles de alto nivel. Encuentra a los humanos primero. No te metas en conflictos con estos ángeles por ahora. Roy ordenó con calma. Por lo tanto, bajo su mando, los demonios intentaron evitar las áreas que las tropas de ángeles estaban buscando. Parecía que las tropas de ángeles del otro lado también habían descubierto la existencia de Roy, un poderoso demonio de alto rango de cuatro alas. Por precaución, no corrieron precipitadamente hacia el demonio y solo lo observaron atentamente mientras continuaban su búsqueda. Ambos lados mantuvieron la moderación tácitamente y se concentraron en buscar primero las naves humanas, haciendo que Roy sintiera pena por los humanos de este mundo. No solo se habían encontrado con el fin de la guerra, sino que también habían despertado el miedo común de los ángeles y demonios porque habían disparado bombas nucleares sin piedad. ¿Cómo podría describirse esto con una sola palabra trágico? Capítulo 149 Breve interludio. Volando sobre el mar, Roy permitió que los demonios buscaran mientras se adaptaba a su habilidad de percepción de radiación. Esta habilidad era muy poderosa, pero la premisa era que Roy tenía que dominar el control preciso de esta percepción. Cualquier objeto, siempre que no alcanzara el cero absoluto, emitiría radiación térmica. Esta era la propiedad física dada por la energía de un objeto y nunca podría eliminarse. En otras palabras, de ahora en adelante, cualquier efecto de invisibilidad sería inútil frente a Roy. Incluso si la otra parte pudiera controlar su aura y poder mágico para engañar a los cinco sentidos, era imposible que no emitieran radiación, y la percepción de radiación de Roy los detectaría. Esta habilidad fue absolutamente única para encontrar personas y objetos. Mientras Roy pudiera discernir con destreza las diferentes longitudes de onda de radiación de cada objeto, incluso si no lo veía con claridad, aún podía determinar la ubicación del objeto por la longitud de onda de radiación que emitía. Pero por ahora, esta habilidad le estaba causando muchos problemas a Roy. Dejando todo lo demás a un lado, el sol y la luna en el cielo eran fuentes masivas de radiación. En la percepción de Roy, el sentido de la existencia de estos dos cuerpos celestes era incomparablemente intenso. Sin poder controlar y bloquear su percepción de los objetos con precisión, todo lo que Roy vio ahora estaba afectando su percepción. Afortunadamente, esta habilidad le pertenecía por completo y podía controlarse mediante la práctica constante, que era lo que Roy estaba haciendo actualmente. La búsqueda de las naves humanas por parte de los ángeles y los demonios aún continuaba, pero Roy ahora estaba seguro de que las bombas nucleares que lanzaban los humanos debían ser de submarinos nucleares escondidos bajo el agua. Si fueran barcos de guerra, habrían sido descubiertos durante mucho tiempo bajo una búsqueda tan intensa, por lo que dio la orden adecuada para que los demonios buscaran en el fondo del mar tanto como fuera posible. Como si sintiera las acciones del demonio dirigido por Roy, un demonio de alto rango que había estado volando cerca se acercó a Roy. Este debería ser un demonio loco, una raza de demonios famosa por su fuerza. Tenía aproximadamente la misma altura que Roy, pero sus músculos estaban más desarrollados, su piel era cian y escamas duras cubrían algunas de sus partes vitales. Tanto sus manos como sus pies tenían huesos gruesos, y las garras de sus manos tenían casi un metro de largo, parecían las garras extralargas de la sujeto experimental femenina en The Wolverine, pero más largas y afiladas. Roy miró las garras de este demonio enloquecido y no pudo evitar pensar en su antiguo plan de modificación. En ese momento, Roy había pensado en transformar sus garras en adamantium, pero después de que su línea de sangre se despertó, Roy descubrió que era más hábil en el uso del poder mágico, por lo que este plan de modificación había terminado. Al mirar la luz negra que brillaba en las garras del demonio loco, Roy sintió que la dureza de las garras de este demonio probablemente no era peor que la del adamantium. Después de volar frente a Roy, el demonio enloquecido se detuvo a una distancia y luego le dijo a Roy en voz baja y apagada. Mi nombre es Gasric. Poderoso guerrero demonio de las heladas, parece que estás intensificando tu búsqueda del lecho marino. Al escuchar el nombre de la otra parte, Roy supo que este demonio de alto rango no tenía ninguna hostilidad. Este fue un intercambio entre demonios de alto rango, por lo que asintió. Mi nombre es Osiris. Debería haber submarinos humanos cerca de esta zona marítima. Leer en tu novela ligera con ¿Submarino? ¿Qué es eso? Gasric estaba estupefacto, pero rápidamente negó con la cabeza. Sean lo que sean, están en el fondo del mar, ¿verdad? Roy asintió sin decir nada. Gasric miró a su alrededor. ¿Puedes crear un pedazo de tierra? Se me ocurre una forma de convocar a algunos demonios marinos para que nos ayuden a encontrarlos. Los demonios ordinarios no tienen ninguna ventaja en el mar. Demonios del mar. Roy se quedó atónito antes de asentir. Seguro. Roy juntó sus alas de demonio y aterrizó en la superficie del mar. En el momento en que entró en contacto con el mar, la superficie del mar bajo sus pies se congeló inmediatamente, lo que permitió a Roy pisarla con firmeza. Roy colocó su mano sobre la superficie del hielo y volvió a emitir su poder mágico. En un abrir y cerrar de ojos, el hielo negro bajo sus pies se extendió de nuevo. Solo una pequeña cantidad de poder mágico fue suficiente para congelar el mar en unos pocos kilómetros. Después de convertirse en un demonio de alto rango, la calidad del poder mágico de Roy era incomparable. A pesar de que su valor de poder mágico aún era de 5.000, el poder mágico completamente comprimido era de 3 a 4 veces más eficiente que antes. Para decirlo sin rodeos, si Roy desataba completamente su poder mágico, podría congelar instantáneamente miles de kilómetros cuadrados de mar, y ahora podría usar una habilidad como ICH. ¿Es suficiente? Preguntó Roy. ¿Es suficiente? Gasric aterrizó en el hielo y agarró firmemente el hielo con las uñas afiladas en sus pies. Luego se estremeció y dijo. En serio, a veces los envidio, demonios elementales. Roy no dijo nada y simplemente hizo un gesto con la mano. Sabía que las razas como los demonios Berserk se clasificaban como demonios de guerra en el abismo, y su poder mágico se usaba principalmente en combate. Cuando se trataba de usar poder mágico y poderes elementales para transformar el entorno como Roy, eran muy inferiores a los demonios elementales. Gasric no perdió el tiempo. Comenzó a grabar la formación mágica de la puerta del abismo en el hielo que Roy creó. Planeaba abrir una puerta del abismo aquí y convocara a algunos demonios marinos para ayudar en la búsqueda. Sus uñas afiladas podían grabar marcas en el hielo negro de Roy, pero el poder de hielo negro de Roy contenía el virus del poder mágico y el virus desolado, por lo que Gasric no tardó mucho en mirar a Roy con asombro. Maldita sea, ¿por qué mi pérdida de poder mágico es tan rápida mientras estoy de pie sobre este hielo? Además, ¿cómo puedes tener el extraño y mortal poder en la ciudad sobre este hielo? Roy no le explicó nada y simplemente dijo, apúrate. Este hielo no es tierra real, por lo que será problemático si te quedas demasiado tiempo. Gasric miró cuidadosamente a Roy por un rato. Como demonio de alto rango, sabía que el poder de Roy tenía que ser único, por lo que se apresuró a terminar de grabar la formación mágica e introducir poder mágico en ella. Con la entrada del poder mágico de Gasric, se abrió una enorme puerta del abismo negra. Solo después de convertirse en un demonio de alto rango, fue posible abrir una puerta del abismo tan grande. Esto fue determinado por la naturaleza del poder mágico. Cuando Roy era un demonio de rango medio, una vez abrió una puerta del abismo a través de una formación mágica, pero en ese momento, solo él podía entrar por la puerta del abismo. Sin embargo, una puerta del abismo abierta usando el poder mágico de demonios de alto rango podría acomodar a muchos demonios. Esta era la razón por la que los demonios de alto rango podían convocar a otros demonios para luchar. Cuando se abrió la puerta del abismo, un grupo de demonios de aspecto extraño emergió uno tras otro. La razón por la que se veían extraños era que todos tenían características de criaturas peces. O los demonios eran enormes y estaban llenos de dientes afilados como un pez linterna, o tenían un cuerpo humano y una cola de pez, bastante parecidos a demonios como nagas. Al igual que lo que dijo Gasric, estos demonios eran todos demonios que vivían en el mar. Después de aparecer en el hielo, estos demonios marinos parecían muy incómodos, pero aún así se obligaron a aguantar. Se arrastraron por el suelo y se inclinaron ante Gasric. Su excelencia, estamos aquí en su llamado. Danos tus instrucciones. Ve al fondo del mar y busca creaciones humanas. Si encuentra algo sospechoso, infórmelo de inmediato. Gasric dijo con frialdad. ¿Sí? Estos demonios del mar respondieron respetuosamente. Pero cuando volvieron la cabeza y miraron a su alrededor, se quedaron estupefactos. La superficie de hielo de Roy cubría unos pocos kilómetros del mar, y tendrían que ir muy lejos para saltar al mar. Pero los cuerpos de estos demonios marinos no eran muy adecuados para gatear sobre el hielo. Ellos. Se congelaría. Podían sentir claramente el poderoso poder mágico de hielo que emanaba de Roy, por lo que sabían que el hielo fue creado por este demonio de hielo de alto rango frente a ellos. Por lo tanto, miraron ansiosamente a Roy, esperando que tuviera piedad y guardara su poder mágico de escarcha para que pudieran entrar al agua lo antes posible. Mirando a los feroces demonios marinos mirándolo con sus pequeños ojos y fingiendo ser lamentable, Roy se quedó un poco sin palabras. Solo podía pisar ligeramente el hielo, haciendo que el hielo debajo de los demonios del mar colapsara. Después de entrar al agua, los demonios del mar lanzaron un suspiro de alivio y salieron a la superficie. Gracias, su excelencia. Luego se zambulleron en el mar. Después de que los demonios del mar se fueron, Roy le preguntó a Gasric con curiosidad. ¿Puedes convocar a los demonios del mar? Los demonios marinos son lo mismo que los demonios terrestres y están divididos en niveles. Gasric explicó. Los demonios de bajo nivel tienen que obedecer a los de alto nivel. Rara vez interactúan con demonios terrestres, pero hay altares de las puertas del abismo en el océano del abismo, por lo que también puedes convocarlos. Solo necesitas ubicar un altar en el fondo del mar al abrir una puerta del abismo. Veo. Roy lo entendió. Cada vez que entraba en contacto con algunas nuevas razas de demonios, Roy tenía una revelación. Cuanto más interactuaba con ellos, más descubría lo compleja que era la raza demoníaca. Los demonios de alto rango pueden tener conflictos entre sí, pero eso solo ocurre cuando se trata de beneficios. De lo contrario, los demonios de alto rango podrían comunicarse por igual. Mientras esperaba que los demonios del mar informaran, Roy comenzó a charlar con Gasric. Descubrió que Gasric también había ido a muchos mundos, y cuando charlaron, estaban intercambiando información sobre estos mundos. Cuando escuchó que Roy había estado en el mundo de Héroes of Mig tan mágique, la expresión de su rostro de repente se volvió extraña. Osiris. Ahora recuerdo. Yo digo, ¿podrías ser tú el enemigo que Sharon está buscando? Eh. Roy entrecerró los ojos. ¿Conoces a Sharon? ¿Me está buscando? No lo malinterpretes. Gastric hizo un gesto con la mano. No tengo mucha amistad con ese tipo. Yo solo lo conozco a él. Cuando resultó gravemente herido y regresó al abismo, se escondió por un tiempo antes de aparecer. Luego siguió preguntando a otros demonios de alto rango sobre tu nombre y noticias. Si lo conoces, debes tener cuidado. G. Roy extendió la mano para tocar sus cuernos de demonio. ¿Quién sabe quién debería tener cuidado? Capítulo 150 Aparece el destructor. Para ser honesto, las palabras de Gasric le recordaron a Roy. Ahora que había ascendido a demonio de alto rango, estaba obligado a adentrarse más en el abismo después de regresar. Era un mundo ocupado por demonios de alto rango, y con menos demonios de alto rango, la posibilidad de encontrarse con Sharon sería bastante alta. Aunque la apariencia actual de Roy era completamente diferente a la primera vez que conoció a Sharon debido a sus promociones y modificaciones a sí mismo, e incluso si lo conocía, Sharon podría no necesariamente reconocerlo, el problema era que cuando los demonios distinguían a las personas, a veces no se basó completamente en la apariencia, sino también en su poder mágico, aura, alma, etc. En particular, el verdadero nombre de un demonio se arraigó en su alma, y podría haber algún tipo de magia que pudiera rastrear al demonio a través de su verdadero nombre. Por supuesto, Roy ahora también era un demonio de alto rango. Incluso si realmente luchara contra Sharon, Roy no tendría miedo. Además, Sharon era alguien que jugaba con magia de fuego, y el poder de hielo de Roy podría contenerlo. De hecho, Roy supuso que Sharon nunca hubiera pensado que pasaría de demonio de rango bajo a demonio de rango alto en tan poco tiempo. Si realmente se conocieran, definitivamente se sorprendería. Después de charlar un poco, un demonio marino apareció de repente en la superficie del agua y le dijo a Gasric con entusiasmo. Excelencia, hemos encontrado rastros de humanos. Su barco, que puede navegar bajo el agua, está a unos 15 kilómetros en el fondo del mar. Es grande. Al escuchar esto, Gasric estaba enérgico e inmediatamente extendió sus alas y voló hacia arriba. El demonio marino lo condujo por el mar mientras volaba hacia el submarino nuclear humano. Roy lo siguió de cerca. No sólo él, sino también todos los demonios cercanos que escucharon la noticia. Hubo mucho alboroto cuando una densa masa avanzó, con aspecto de pájaros migratorios. Cuando Roy y los demás estaban a punto de llegar, una ola enorme se levantó repentinamente del agua cuando un objeto enorme salió del agua. Con un fuerte bang, la cola de la cosa emitió una llama gigante. Pero no sólo había uno de esos artículos, sino tres en total. Los demonios reunidos alrededor se sorprendieron y no pudieron evitar celer. No estaban muy seguros de que eran estas cosas. Roy fue el primero en reaccionar, e inmediatamente gritó. Ponte al día y deténlos. Esos son misiles lanzados desde submarinos humanos. El submarino nuclear en el fondo del mar debe haber estado rodeado por los demonios del mar. Después de darse cuenta de que no podía escapar, tomó la decisión de perecer juntos y lanzó imprudentemente todas las bombas nucleares restantes. Al escuchar las palabras de Roy, los demonios de alto rango reaccionaron e inmediatamente batieron sus alas para alcanzarlos. Estos misiles lanzados desde submarinos se encontraban actualmente en la fase de aceleración inicial, por lo que la velocidad a la que se elevaron no fue demasiado rápida, y los demonios de alto rango pronto los alcanzaron. Leer en tu novela ligera com. Gasrick fue el volador más rápido. Después de alcanzar un misil, agitó sus garras. Con un clic, sus afiladas garras cortaron fácilmente la carcasa de acero del misil en dos. La mitad inferior continuó ascendiendo una distancia, mientras que la mitad superior cayó debido a la pérdida de empuje. Un demonio de alto rango respiró hondo y escupió una enorme bola de fuego negra de su boca, queriendo quemar la mitad superior hacia abajo. Al ver esto, Roy comenzó a sudar frío. Sin siquiera pensarlo, inmediatamente hizo un gesto con la mano y una pared de hielo negro se formó en el aire para bloquear el camino de la bola de fuego. Después de que la bola de fuego golpeó la pared de hielo de Roy, inmediatamente explotó violentamente, y luego la bola de fuego y la pared de hielo perecieron juntas. La mitad superior del misil siguió cayendo. Algunos demonios voladores reaccionaron rápidamente y volaron rápidamente hacia adelante para atrapar esta mitad del misil. El demonio de alto rango que escupió la bola de fuego fue retirado por un momento antes de mirar a Roy. ¿Por qué me detuviste? Maldición. ¿Quieres enterrarnos a todos aquí? Roy no pudo evitar maldecirlo. Esa es la sección que lleva la bomba. El impacto de alta temperatura podría hacer que la ojiva explotara. Al escuchar esto, el demonio de alto rango estalló en sudor frío. Sabía que había cometido un error, así que dejó de hablar. De hecho, habían sido testigos de los horrores de las armas humanas durante el primer ataque nuclear. Pudieron sobrevivir porque no estaban en el centro de la explosión, pero si no tenían cuidado y detonaron accidentalmente una bomba nuclear aquí, realmente se terminaría. Los demonios voladores volaron con la mitad del misil y esperaron respetuosamente a que Roy lo manejara. Roy dio un paso adelante y apretó sus garras contra el misil. Con un tintineo, el hielo negro se extendió inmediatamente y lo congeló todo. Roy realmente sabía que las armas de alta tecnología como esta generalmente estaban equipadas con dispositivos de seguridad y rara vez detonarían debido a colisiones o altas temperaturas. Pero el problema era que no se atrevía a apostar que los dispositivos de seguridad serían efectivos contra las llamas del infierno. Además, podría haber algo parecido a una detonación remota. Por lo tanto, tuvo que manejar esta ojiva. Con la temperatura de su Dark Cold, fue suficiente para congelar los componentes electrónicos dentro del misil, haciendo que ya no funcionara. Además, en su poder mágico, ahora tenía el virus desolado que contenía una fuerte radiación, que también podía interferir con el funcionamiento de los componentes electrónicos. Los demonios de alto rango que perseguían a los otros dos misiles regresaron con ellos. Se dieron cuenta de la situación aquí y se dieron cuenta de que no podían manejar casualmente las armas humanas, así que las trajeron de regreso y se las entregaron a Roy para que las manejara. Después de congelar los tres misiles con poder mágico, Roy exhaló un suspiro de alivio. El poder de las bombas nucleares seguía siendo muy aterrador, e incluso los demonios de alto rango no se atrevían a ser descuidados. Quizás, si a los humanos se les hubiera dado más tiempo, realmente podrían haber derrotado tanto a los demonios como a los ángeles en este fin de la guerra y ganar la elección del destino. Desafortunadamente, debido a un plan, End War se inició prematuramente. Después de lidiar con los tres misiles, Roy consiguió que los demonios de bajo nivel encontraran un lugar desierto para ponerlos. Un grupo de demonios de bajo nivel obedeció sus órdenes, mientras que los demonios de alto rango rodearon a Roy. Parecía que tenían curiosidad sobre cómo Roy conocía las características de las armas humanas. Roy no tenía la intención de dar más explicaciones. Solo le preguntó a Gasric. Los demonios del mar deberían haber atrapado ese submarino, ¿verdad? Atrapado. Gasric asintió. Pero esa nave no parece tener ninguna resistencia. Los demonios del mar abrieron el casco, y tan pronto como el agua de mar entró, los humanos adentro se ahogaron. No se apresure a enviarlos de regreso todavía. Que busquen en el fondo del mar. Puede que haya otros submarinos. Dijo Roy. Roy tenía muy claro que los humanos de este mundo probablemente ya estaban en sus límites. Sus hogares fueron destruidos y su raza se enfrentaba a la extinción. En este momento, los humanos podían hacer cualquier cosa. Independientemente de su simpatía por ellos, su primera y más importante preocupación era considerar cómo garantizar su seguridad. No quería ser alcanzado por decenas de bombas nucleares mientras cazaba almas. Ahora soy un demonio. Roy tocó sus cuernos de demonio y suspiró. El resto fue entregado temporalmente a los demonios del mar. Roy y los otros demonios de alto rango planeaban regresar, pero justo cuando estaban a punto de irse, ocurrió un cambio repentino. Una presión feroz que fue lo suficientemente fuerte como para hacer temblar. Incluso a los demonios de alto rango de repente vino del otro extremo del mar. Todos los demonios de alto rango presentes, incluido Roy, lo sintieron y no pudieron evitar mirar atrás. A los demonios de bajo nivel les fue aún peor. Estaban tan impactados por la presión que cayeron al mar uno a uno. Sobre el mar en la distancia, pudieron ver una gran mancha negra acercándose rápidamente. Maldita sea, maldita sea. Este aura de poder mágico un demonio de alto rango no pudo evitar exclamar cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Es un dragón. No, espera. También se mezcló con el aura de un demonio. Dijo otro demonio de alto rango. ¿Qué diablos es esto? ¿Por qué es tan poderoso? Es tan poderoso como su majestad Samael, pero puedo garantizar que definitivamente no vendrá su majestad. Roy estaba un poco aturdido. En su percepción de radiación, la mancha negra volando en la distancia le dio la ilusión de ver otro sol. La radiación que emanaba de la otra parte era simplemente deslumbrante. Carrera rápida. Roy gritó antes de cargar hacia el fondo del mar. Con su recordatorio, los otros demonios de alto rango rápidamente se sumergieron en el agua. La mayoría de ellos eran demonios que eran buenos usando llamas, por lo que era muy incómodo entrar al agua. Pero ¿cómo podrían preocuparse tanto ahora? Después de entrar al agua, Roy y los demás siguieron perforando hasta el fondo hasta que se sumergieron lo suficientemente profundo. Se detuvieron y miraron el agua arriba. Entonces vieron una sombra oscura que cubría el cielo. Solo por un momento, todos pudieron ver claramente que de hecho era una sombra vaga que se parecía a un dragón. Esta sombra cruzó la superficie del mar con una presión sin igual. En el momento en que la sombra pasó volando, la superficie del mar comenzó a arder. Incluso en el fondo del mar, Roy podía ver las llamas en el mar. El dueño de esta sombra no parecía estar apuntando a ellos, por lo que los demonios de alto rango se miraron entre sí en el agua y se apresuraron a salir a la superficie para ver que había volado. En el momento en que salieron a la superficie, Roy y los demás vieron la figura que se alejaba en el mar en llamas. Era un inmenso dragón negro con una envergadura de casi 2 kilómetros. Sus alas ardían con llamas furiosas, y cada aleteo provocaba una ola de calor feroz. Mientras volaba, dejó un rastro de llamas en la superficie del mar. Por un momento, Roy pensó que estaba mirando al dragón negro en World of Warcraft, a la muerte barra Neltarion, pero luego recordó rápidamente. ¡Correcto! Este dragón negro parece ser el jefe final contra el que War luchó en Darkseeders 1. Parece se llama el Destructor. Capítulo 151 Finalmente. Este dragón negro era simplemente demasiado grande, mucho más allá del tamaño de los dragones promedio. Además, su fuerza también excedía la comprensión de Roy sobre los dragones. Roy estaba en realidad un poco aturdido. Recordó que este dragón negro, conocido como el Destructor, parecía haberse transformado de Abaddon, un líder de los ángeles, pero Roy no supo qué sucedió en el medio. Mientras Roy pensaba si esta era la primera aparición del Destructor, de repente escuchó la voz emocionada de Gasric. Esos ángeles fueron asesinados. Ese dragón negro parece estar de nuestro lado. Lo que Gasric dijo fue el grupo de ángeles que Roy había encontrado antes, los que habían salido al mar en busca de rastros de barcos humanos. Después de escuchar esto, Roy miró en la dirección en la que se habían ido los ángeles. Como era de esperar, ya no podía ver a los ángeles en esa dirección, solo algunas plumas manchadas de sangre flotando en el mar junto con las olas. El color blanco puro era muy notorio en el agua de mar azul. Los otros demonios de alto rango también notaron esto y se emocionaron. Como se esperaba. Parece que ese dragón negro pertenece a nuestro lado. No es de extrañar que tenga el aura de un demonio. Este es un dragón negro caído. Con una fuerza de combate adicional a nivel de rey demonio, esas palomas de alas blancas son carne muerta. Sigamos y echemos un vistazo. Los demonios de alto rango se olvidaron de la escena cuando apareció el Destructor y se escondieron en el mar en un estado lamentable. Su adoración a la fuerza les dio inmediatamente una buena impresión del Destructor. Uno por uno, salieron del mar y persiguieron al Destructor. Solo Roy no se movió. Después de verlo, Gasric lo llamó y le preguntó. ¿No vas a echar un vistazo? No. Roy negó con la cabeza. Te aconsejo que no vayas también. ¿Por qué? Gasric preguntó con duda. Todavía no está claro si ese dragón negro es amigo o enemigo. Dijo Roy. Es mejor tener cuidado. Gasric vaciló pero aún dijo. Entonces, me iré primero. Leer en tu novela Ligeracom. Al ver que no escuchó su consejo, Roy dejó de hablar y vio a los demonios de alto rango irse uno tras otro. Roy no se sorprendió en absoluto por la reacción de estos demonios de alto rango. No se pudo evitar. Las existencias a nivel de rey demonio eran demasiado raras. Incluso en el abismo, no había muchos de ellos, y con la adoración de la fuerza de los demonios, era muy fácil para ellos tener impulsos fanáticos. Aunque el rey demonio Samael lideró el fin de la guerra en este mundo, Roy sabía que Samael no había participado realmente en la guerra a través de sus observaciones durante este periodo. Solo estaba controlando remotamente desde detrás de escena o simplemente dejando que los demonios hicieran lo que quisieran. Y mucho menos él, incluso los pocos señores demonios rara vez habían actuado. Estas fuerzas de combate de alto nivel generalmente se ocuparon de las fuerzas de combate de alto nivel de los ángeles. Era como una partida de ajedrez. Si el enemigo no se movía, yo no me movería. Los que realmente llevaron a los demonios a luchar eran en realidad demonios de alto rango. Por lo tanto, cuando el destructor apareció en el mundo humano, su vasto y creciente poder era como un faro natural, que atraía naturalmente a los demonios para que lo siguieran como polillas a una llama. Era bueno tener una fuerza poderosa adicional de su lado, pero en realidad no era bueno después de calmarse y pensarlo cuidadosamente. Entre otras cosas, si el rey demonio Samael apareciera en este momento, ¿a quién deberían escuchar los demonios? Roy sintió instintivamente que no era bueno, así que decidió no seguirlo. A pesar de que el dragón negro, el destructor, exudaba el aura maligna de la depravación y un demonio por todas partes, Roy sintió que este tipo podría no estar realmente del lado de los demonios. Después de resolver el submarino nuclear en el fondo del mar, Roy regresó a la ciudad y planeó continuar recolectando almas. La cantidad de almas que poseía actualmente no estaba lejos de 100.000. Ahora que era un demonio de alto rango, tenía que tener el estilo de un demonio de alto rango, y tenía que darse prisa y conseguir la armadura de invierno frío. Cuando Roy regresó a la ciudad, encontró una alegría inesperada. Esta alegría inesperada fue que los demonios de alto rango y el ejército de ángeles que ocupaban esta ciudad habían desaparecido. No hace falta decir que estaban persiguiendo al destructor los pensamientos de los demonios no necesitaban explicación, y el ejército de ángeles debe haber corrido para luchar contra el jefe del destructor. La dirección que había tomado el destructor era hacia el campo de batalla principal del que Roy se había mantenido alejado, la capital de la nación humana más fuerte. No sólo había recibido el cuidado de los ejércitos de los ángeles y los demonios desde el comienzo de la guerra del fin, sino que ahora también tenía un gran rey demonio como el destructor. De hecho, fue extremadamente lamentable. La principal zona de batalla estaba a unos 2.000 kilómetros de la ciudad costera donde estaba Roy. Era una distancia muy larga, por lo que Roy no estaba preocupado. Ahora que los demonios de alto rango y el ejército de ángeles se habían ido, significaba que él era el único demonio de alto rango que quedaba en la ciudad. ¿Cómo pudo Roy perder una oportunidad tan buena? Inmediatamente convocó a todos los demonios de bajo nivel en la ciudad y consiguió que reunieran almas para él. Después de no tener que preocuparse por otros demonios de alto rango, la eficiencia de Roy para obtener almas se disparó. En sólo tres días, estos demonios de bajo rango recolectaron más de 22.000 almas para Roy, lo que finalmente le permitió acumular 100.000 almas. Lo que vale la pena mencionar es que a medida que pasaba el tiempo, se hacía cada vez más difícil recolectar almas porque la mayoría de estas almas provenían de los humanos sobrevivientes, y cada vez eran menos. Incluso si hubieran sobrevivido antes, morirían gradualmente uno por uno debido a la falta de comida y agua o debido a la fuerte radiación. La gran ciudad con millones de personas tuvo parte de su población escapándose en las primeras etapas de la guerra. Y durante la guerra, muchas almas humanas desaparecieron naturalmente porque nadie las había recogido. Volvieron a entrar en el ciclo energético y la reencarnación del cielo y la tierra. El resto, la parte que realmente se podía obtener, se había dividido mucho debido a la gran cantidad de demonios. Después de todo, los demonios de bajo nivel también necesitaban comer. Incluso los ángeles se habían llevado muchas almas que necesitaban en la guerra. Por las razones anteriores, la producción de almas en toda la ciudad no fue tanta. Se podría decir que había sido bastante afortunado y no muy fácil para Roy poder reunir 100.000 almas en esta ciudad. Los otros demonios de alto rango probablemente solo hubieran podido obtener de 10 a 20.000 almas, incluso si tuvieran demonios de bajo nivel pagando tributo. Roy ya contaba como uno de los demonios de alto rango más ricos de la ciudad. Con suficientes almas, Roy no podía esperar a materializar la armadura de invierno frío. Afortunadamente, su juicio había sido bastante preciso. Después de que el sistema agotó todas las almas ordinarias sobre él, pasó a intercambiar todos los atributos de la armadura. Y debido a que Roy configuró esta armadura para equiparla como una habilidad, después de usar el cubo horádrico para transmutar almas de alta calidad e intercambiarlas por él, había una habilidad adicional llamada invocar armadura en su columna de habilidades. Invocar armadura. Se corrigió el consumo de la mitad del poder mágico de Dark Cold. Invoca la armadura de invierno frío y equipala hasta que el usuario tome la iniciativa de quitarla. Atributos de la armadura de invierno frío. Indestructible. Puede soportar poderosos ataques físicos. Incluso si el daño excede el límite, no se destruirá por completo, sólo se hará añicos. Autorreparación. Cuando la armadura se rompe o se daña, absorberá automáticamente el poder mágico para reparar. La velocidad de reparación depende de la velocidad de la fuente de alimentación mágica. Superrecuperación. Proporciona 11 veces la velocidad de recuperación de la actividad y la velocidad de recuperación de la energía mágica. Resistencia elemental. Puede resistir al menos el 52% del daño de todos los elementos conocidos. El número de almas que Roy había poseído era más de 100.000, casi 110.000. Después de que el sistema consumió todas sus almas, los atributos finales de la armadura de invierno frío fueron ligeramente más altos de lo que Roy había establecido inicialmente. La velocidad de recuperación del poder mágico aumentó una vez y la resistencia elemental aumentó un 2%. Esta fue la ventaja de otorgar atributos al sistema para el emparejamiento adaptativo. El propio Roy no podía calcular el consumo de almas con demasiada precisión, pero el sistema podía lograr este emparejamiento adaptativo sin desperdicio. Después de materializarlo, Roy no podía esperar para usar la habilidad invocar armadura. La enorme cantidad de poder mágico en su cuerpo se agotó inmediatamente a la mitad en el momento en que usó la habilidad. Al momento siguiente, el hielo negro se extendió rápidamente sobre el cuerpo de Roy y formó una armadura dominante y misteriosa. Esta armadura tenía una textura metálica negra y brillaba con una luz oscura y profunda. Desde los protectores de brazos y piernas hasta la armadura, tenía una estructura en capas. La armadura se ajustaba perfectamente al cuerpo de Roy, se envolvía firmemente alrededor de sus músculos, revelando las líneas de sus músculos. A sus pies, cristales de hielo se condensaron en botas largas que cubrieron sus uñas, haciendo que Roy finalmente saliera de la incómoda situación en la que no tenía zapatos para ponerse. A ambos lados de sus piernas, el hielo negro se condensaba en protuberancias en forma de alas similares a cuernos de demonio, y en cada una de sus rodillas había un patrón de cara de demonio feroz. En su cintura estaba la armadura de la falda, y estaba hecha de hojas de hielo en forma de diamante que se parecían a la cola de un fénix, pero al final tenía la forma de garras de demonio. Los protectores de los brazos eran similares a los protectores de las piernas, y los codos tenían protuberancias en forma de alas que parecían cuernos de demonio. Los guantes sin dedos le permitieron a Roy revelar sus garras y agarrar objetos fácilmente. La parte superior de su cuerpo estaba fuertemente envuelta en una armadura, reflejando los músculos del pecho y el abdomen musculosos de Roy. Las sombreras tenían forma de calavera y se curvaban desde la boca de la calavera. El casco también tenía el mismo estilo demoníaco. El casco cubría completamente la cara de Roy, revelando sólo un espacio en forma de té en el casco oscuro, las pupilas del demonio escarlata de Roy con los pentagramas eran visibles. Esta era una armadura dominante de estilo demonio. En el momento en que lo quitó, un aura fría fuerte e incontrolable emitida por la armadura, y en este aura fría y penetrante, una radiación fatal se emitía con... Gracias.